Yo quiero comenzar esta intervención citando a un gran escritor mexicano, un gran poeta, José Emilio Pacheco, quien partió para siempre hace exactamente tres años ayer, fue su aniversario toso. En su poema La arena errante dice, opacas las imágenes de ayer, los días se confunden en uno solo extensísimo, imposible decir que fue mi tiempo, el tiempo no es de nadie, somos suyos, somos del tiempo que nos da un segundo en donde cabe nuestra extensa vida. El poema encierra sin duda esa tensión inmanente a la existencia y que Agustín captó mejor que nadie, tensión entre el tiempo que se sucede en instantes que se superan y aquel otro que se acumula en ese segundo, ese presente especioso en el que cabe nuestra extensa vida. Sin duda la poesía, la pintura, la literatura han logrado captar de manera magistral al tiempo. José Cho conoce muy bien la aportación de las artes visuales al tema, lo ha estudiado. Coincido con él y con otros sociólogos del tiempo en que las artes en general resultan fuente inagotable de inspiración. También la filosofía, toda la filosofía desde luego. Gran parte de la producción sociológico-filosófica y ensayística ofrece fantásticas clases de lectura y de interpretación sobre lo que el tiempo es. Sin duda el tema ofrece un alto nivel de abstracción y la tentación de continuar abonando a la elucubración sobre el tiempo es alta. Pero como sociólogos debemos dar un paso más allá. Estamos llamados a historizar nuestros análisis, a dar cuenta de cómo se construye y expresa ese tiempo que cabe en un instante o aquel que se escapa por siempre del mismo, de ese instante. En ello hemos coincidido, Ale, Ale Basúa, como le decimos a Alejandra González Basúa. Hemos coincidido, Ale y yo, en la necesidad de historizar nuestros análisis, de realizar investigación empírica, de poner carne a nuestras narrativas sobre el tiempo, de dar cuenta del tiempo social histórico con conocimiento de causa, con investigación empírica. El propio Elías habló del tiempo como un símbolo de altísimo nivel de abstracción construido social e históricamente en el proceso mismo de la civilización. Construyó teoría social con un alto nivel de abstracción para mostrar, miren qué interesante, que el arreglo temporal de las sociedades, que el tiempo social es también un símbolo de altísimo nivel de abstracción construido social e históricamente en el proceso mismo de la civilización. Y lo hizo sin hipostasiar, o haciéndolo, es parte del debate, lo social sin convertir a la sociología del tiempo con el tiempo social. Planteo a partir de aquí un par de cuestiones para abrir esta charla. La diferencia que parece obvia, pero no lo es tanto, entre la mirada sociológica sobre el tiempo y el tiempo social, entre la mirada y el objeto. Y una segunda que sintetizaría en la siguiente pregunta y que parte de la distinción utilísima que ha hecho Ramón, entre temporalismo sustantivo, aquel que es posible distinguir en las teorías sociales y que coloca el tiempo como uno de sus núcleos, como una clave de lectura de todo lo social. Y otro más, el temporalismo temático que sitúa las concepciones, percepciones, orientaciones y arreglos temporales de las sociedades y grupos y plantea su estudio empírico. Mi pregunta para ambos, ¿qué papel juega la investigación empírica en dos planos? En la ampliación de la teoría social, hablando con Ramón de un temporalismo sustantivo que puede reconocerse en varias de las teorías sobre lo social, y en el avance de la sociología del tiempo para la cual, y siguiendo de nuevo a Ramón, el tiempo es una temática que puede ser abordada desde la subdisciplina de la sociología del tiempo. O dicho de otra manera, ¿de qué forma la investigación empírica realizada bajo el cobijo de la sociología del tiempo puede ampliar y profundizar nuestra mirada sobre lo social? Sería una primera cuestión que me doy cuenta que nos podría llevar dos, tres o cinco horas, pero es solamente para abrir boca y darles a ustedes la palabra y que tengamos todos la oportunidad de disfrutar pues de su presencia y de su sabiduría. Gracias. Espero que no… Como son amigos, pueden ponerse muy bien de acuerdo. Bueno, o no. Se escucha bien, ¿no? Yo tengo aquí… Soy un ciberprofesor con estas cosas. Bien, la pregunta de partida es una pregunta que nos llevaría varios días, no varias horas, sino varios días, porque en realidad es darle vuelta a todo el centro de esa relación compleja que pensamos y la manera de pensarlas, ¿no? Entre el objeto, el tiempo que forma parte de nuestra experiencia en distintos niveles, experiencia biológica, es decir, somos en realidad un amasijo de cronestructuras desde las células hasta los distintos órganos que nos conforman hasta ciertamente nuestra estructura puramente psíquica o de personalidad que está construida a partir de una experiencia a veces agónica del presente que llena de memorias y de expectativas, adiós también la otra experiencia que es la experiencia puramente social. Entonces, por un lado está eso y por otro lado está el pensar eso desde distintas perspectivas. Yo cuando empecé a interesarme por el tema del tiempo, esto… fui muy ingenuo, a lo mejor sigo siéndolo, es muy posible, ojalá seguirá siendo ingenuo, porque tener edad y ser ingenuo es lo mejor que le puede ocurrir a uno. Pero era muy ingenuo, recuerdo, eran los años 80, yo venía de hacer una tesis muy larga sobre Durkheim, que era un recorrido pormenorizado sobre toda su obra, intentando ver el principio de vertebración de esa obra. Había topado con el tiempo, porque los durkheimianos lo trataban y Durkheim en las normas elementales lo trataba, pero la había dedicado en el marco de una tesis que llegó a contar con 1.200 páginas y que era abrumadora, con una página, una página dediqué al tiempo. Por lo tanto, había pasado por encima del tema que iba a entretenerme durante los años siguientes sin darme prácticamente cuenta de ello. En función de otros problemas, empezó a interesarme el tema y consiguiendo una beca para estar en Nueva York durante un año, digo que caí en la ingenuidad de pensar que eran otros los que sabían qué era eso que yo llamaba tiempo y que una vez rastreado en otras disciplinas podía volver con el conocimiento de causa a trabajarlo en la sociología. Y así dediqué todos mis esfuerzos en reconstruir la problemática del tiempo en la filosofía, tarea desmesurada, porque en realidad, evidentemente, la filosofía no hace otra cosa que hablar de eso. Pero bueno, me vino bien, porque yo venía de otra cultura, que era la cultura más bien de ciencias sociales, me abrió la cabeza en un sentido positivo, me permitió pensar cosas muy heterogéneas. Y también pensé que la filosofía que parecía agotada a la hora de dar cuenta de nuestro mundo había sido sustituida por otra cosa y esa otra cosa eran las ciencias formales y sobre todo las ciencias duras. Y entonces empecé a trabajar también sobre lo que tenían a bien decirnos los físicos, incluso los biólogos, sobre el tema del tiempo. El resultado al que llegué es que ciertamente decían muchas cosas, pero estaban tan desconcertados como nosotros. Y por lo tanto no iba a tener la respuesta en ninguno de ellos, sino en todo caso, en el caso de que haya respuesta, en el diálogo improbable entre las distintas disciplinas que son puntos de vista muy distintos a lo mismo. Bien, llegado a esta conclusión, dije, bueno, pues sería conveniente, por lo menos, ya que los demás no me van a dar respuesta, ver las respuestas que han dado a este tema los que trabajan en ciencias sociales. Y ahí redescubrí a Durkheim con el que había estado trabajando y vi que ciertamente la problemática del tiempo había sido puesta en marcha por los durquenianos, tanto por Durkheim como por su sobrino, Marcel Moss, al que había puesto a trabajar en el tema, como por Hubert, que era un historiador metido a sociólogo, que había trabajado con Marcel Moss y que había publicado un primer trabajo muy importante a principios del siglo XX sobre el tema del tiempo. Evidentemente apareció después Albax, que había sido discípulo de Berson en el instituto y que tenía el alma partida entre su maestro Durkheim y su protomaestro Berson, personalidades incompatibles y que se odiaban en profundidad. Entre ellos, es decir, que no podían tener ninguna cosa que les fuera común. El único común era el pobre Albax, que se veía sometido a un fuego cruzado entre ambos. Y cuando seguí esa línea vi que ciertamente, ciertamente ahí encontraba todo un conjunto de ideas que algunas estaban muy pegadas a la investigación empírica, eran las que producían los más cercanos a la antropología, a Marcel Moss. No porque Marcel Moss hiciese trabajo de campo, porque no lo hizo jamás, bueno, salvo el campo alrededor de París, es decir, que no salió del despacho y lo que hizo fue ir acumulando una enorme cantidad de evidencia empírica que le permitía ir abordando problemas temporales, ligados a temas tan centrales como el sacrificio, el ritual o la magia, donde los aspectos temporales eran rescatados y puestos en primer tal. Pero en la tradición sociológica propiamente dicha no había investigación empírica. Durkheim no hizo investigación empírica sobre el tiempo. Es más, cuando incluso en su gran monografía sobre el suicidio, que trata el tema del ritmo de la vida social, tampoco profundizaba en especial sobre el tema. Era más bien, Durkheim estaba obsesionado con la idea de que el desastre o la derrota de la filosofía a la hora de abordar el tema del tiempo tenía que ser compensado por la enorme victoria que harían las ciencias sociales al abordarlo. Y que la sociología era aquella que al mostrar el tiempo como un tiempo social iba a resolver de una manera definitiva el problema del tiempo. Pero esto era sobre determinar en términos filosóficos el trabajo por parte de la sociología de esa temática. Bien, vean ustedes que estoy siguiendo mis caminos para llegar también a alguna posible salida del problema que me planteaba inicialmente Pui. ¿Podemos hacer algo en el campo de las ciencias sociales para abordar el correoso problema del tiempo y darle alguna respuesta introduciéndonos en la investigación empírica? Mi respuesta es que probablemente sí. O incluso más seriamente, creo que sí. Haciendo investigación de qué orden. Haciendo investigación de orden cuantitativo y cualitativo. Por un lado están las evidencias que nos pueden generar para dar cuenta del ritmo de la vida cotidiana y en el fondo del ritmo de la vida colectiva las investigaciones sobre el empleo o uso del tiempo. Que son a lo mejor el grado cero de la sociología del tiempo. Pero cuidado con el grado cero porque es un grado cero muy sustantivo. El problema es que muchas veces con la enorme evidencia empírica que ahí se acumula, somos muy perezosos y no le sacamos el partido que se le podría sacar. Pero aparte de eso, existe otro tipo de investigación, la investigación cualitativa, que tiene muchas promesas y que además no solo las tiene, sino que cumple gran parte de ellas. Yo en estos años he hecho investigación utilizando básicamente una técnica de orden cualitativo que es la técnica de los grupos de discusión o de los grupos focus, se llaman de distintas maneras. Y ahí lo que he conseguido es poder tomar en consideración los discursos que los legos construyen. Entendido por legos los no especialistas, los que no están instalados en un lenguaje especial sobre algo. No son ni físicos, ni son biólogos, ni son sociólogos. Pero el discurso que los legos construyen a la hora de dar cuenta de su experiencia y de cómo esa experiencia es una experiencia temporal. En una primera investigación tratamos el problema de las relaciones entre el tiempo del trabajo y el tiempo de la vida cotidiana. Y la gente se explayó porque estábamos tocando de lleno en el problema del tiempo para la gente en el día a día. Es decir, cómo compatibilizar lo que es incompatible. Y otra investigación, ahora voy a poner una tercera en marcha, pero otra investigación, una segunda, trataba sobre temas de riesgo que no eran otra cosa que temas de ideación del futuro. Y ahí evidentemente lo que salían son temas temporales. Sobre todo salían los rudimientos del lenguaje para dar cuenta del futuro en las sociedades en las que estamos instalados. Y para construir una potente sociología del futuro. Yo creo que con los resultados de esas investigaciones los hechos no hablan por sí mismos. Los hechos hay que torturarlos para que digan algo. Hay que interrogarlos de una manera que sea sorprendente para ellos también. Mirarlos de una manera sesgada para que al final puedan decir algo. Pero los hechos al final nos permiten aclarar algunas de nuestras ideas más extractas y más difíciles de decir. Algunas de las ideas que solo los poetas se pueden permitir el lujo de dar cuenta de ellas porque son en el fondo inefables y los poetas cogen los retazos de esos silencios profundos que hay sobre el tiempo y les dan palabras algunas veces. Pues también en la investigación podíamos ver algunas claves importantes para comprender el tiempo entre las cuales si yo procedía a reconstruirlas lo que me parecían las metáforas que dominan el lenguaje cotidiano para dar cuenta del tiempo. Y que esas metáforas no eran infinitas. Y que esas metáforas además no eran, digamos, no eran puramente personales o de lenguajes personales, por lo tanto no comunicables, sino que eran metáforas compartidas. Y que se podían... Y que eran, por otro lado, muy relevantes para comprender el qué es el tiempo y cuál es la experiencia del tiempo y también para dar cuenta de la experiencia social del tiempo. Bien, tampoco me quiero alargar más porque es que yo tiro de la cuerda y como en casa nadie me escucha y ahora tampoco tengo el consumo donde le da más remedio que escucharme. Y además he estado 24 horas ayer sin hablar. Eso es cierto. Salvo conmigo mismo porque iba paseando y hablaba conmigo mismo. Entonces, no lo sé. Bueno, después ya volvamos. Claro, volvemos. ¿Pose hecho ahora? ¿Pose hecho ahora mismo? ¿Lo que es? ¿Me está a poner tu micrófono? ¿Pose? ¿Sí? Sí, se oye, ¿no? Muy bien. Bueno, es un placer, en primer lugar hay que decir esto, porque empezamos año, empezamos cursos, aunque nosotros ya estamos terminando ese año pasado y es un placer empezarlo aquí, en México, con un tiempo extraordinario. Yo salía de Pamplona ayer con menos cuatro, cuatro bajo cero, con un tiempo horroroso, ¿no? Aquí está buenísimo, ¿no? Me sobra la chaqueta, está todo, ¿no? Bueno, en fin. Continuando un poco con el orden de Ramón, ¿no? Es decir, ¿por dónde empezaste tú? Es decir, ¿qué te inquietó? ¿Qué te llevó al tiempo o a la tiempología? Y luego que has trabajado un poquito, ¿no? En fin, por decir cosas que pueden servir a la gente para hacer investigación, ¿no? Bueno, pues yo no empecé sobre Durkheim, yo vine más parcialmente sobre Durkheim, yo empecé sobre Heidegger, sobre Heidegger, ¿no? Un autor que no es de filosofía, no es de sociología, ¿verdad? Que tiene una obra que yo creo que con las investigaciones filosóficas de Fittgenstein probablemente es la obra más grande de filosofía que se ha escrito, me refiero a Ser y Tiempo, el siglo pasado, es una obra controvertida, es una obra que se las trae leerla, yo la leí muy jovencito, prácticamente dejando el curso de orientación universitaria yendo a la universidad con un gran profesor de bachillerato, todavía recuerdo su nombre, José Luis Álvarez, no sé si vive, pero hicimos un seminario, aquello me marcó realmente, fue extraordinario porque eran los conceptos un poco desde los clásicos, San Agustín, Santo Tomás, los modernos, etcétera, Kant, Descartes, etcétera, planteados por Heidegger, un tipo al que, de acuerdo, Heidegger políticamente es un hombre rudo, es un, como dice en alemán, Boerlich, es un poco campesino, hablando políticamente, es un hombre políticamente, como se dice, incorrecto, en muchos casos, pero es un portento en el pensamiento, entonces a mí me cautivó, yo seguí con eso, pero luego tuve que hacer un poco, pues lo que ya ha comentado Raúl, que es secularizar un poco las categorías de tiempo filosóficas y darles un formato más sociológico, entonces a eso me ayudó, bueno, pues leer, entre otras cosas, aquella edición, que yo espero que tenga continuidad, y yo creo que tenemos que empujar a Ramón a que haga un tiempo y sociedad dos, que yo creo que lo va a hacer, pero si no le empujamos se demonará, ¿verdad? Bueno, sin duda, el primer contrato aquí, pues sin duda me llevó, me llevó a, vamos a leer, a Durkheim, a leer a todos estos autores, a Halbach, a Iberte, a un autor americano, que yo luego lo descubrí también en Nueva York, interesante, que también lo invitaron ustedes aquí hace años, Cherubabel, tiene un apellido judío, Yatar Cherubabel, tiene muchos libros, le ha dedicado prácticamente toda su vida a la investigación del tiempo, escribe muy bien, diáfano en las cosas, ahora se ha pasado a otros temas de sociología, de la vida cotidiana, etcétera, es un tipo extraordinario, más o menos próximo a ti en Edad de Vesterramón, ¿no? Más o menos. Y bueno, ¿cómo empecé un poco? ¿Qué hice? Bueno, pues más que hacer investigación sobre el tiempo, sobre los usos del tiempo, lo que hice era investigar el propio concepto de tiempo, esa idea tan beberiana, por ejemplo, la idea de racionalización, ¿verdad? de las cosmovisiones, etcétera, ¿no? Me llamó mucho la atención que una vez me regalaron la regla de San Benito, en la BAC, en la Biblioteca de Autores Católicos, ¿no? Y yo decía, joder, qué peñazo me han regalado, ¿cómo se puede hacer un regalo? Y realmente luego leyéndolo, etcétera, me di cuenta, caramba, pues que introducía toda una serie de pautas para racionalizar, lo que ya lo ha introducido Ramón, el ritmo o los ritmos de la vida colectiva en el monasterio San Benito. San Bruno tiene otro libro también, que es la regla de San Bruno, que es cómo estar callado, cómo administrar el silencio, que por cierto, yo se lo regalé a mi amigo, nuestro Nacho Sánchez de la Ciel, le dije, léetelo Nacho, pero no nos ha hecho caso, porque sigue hablando, ¿no? Muchísimo, ¿no? No administra, vamos a decir, el silencio, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues yo seguí por ahí, es decir, para determinar un poco los perfiles del concepto y luego me ha llamado la atención, pues estos son experiencias vitales de cada uno también, en qué entorno estás, qué te llama la atención, etcétera, pues me llamó la atención investigar un poco qué pasa con las diferentes formas de tiempo moderno, que ya habían escrito, pues en fin, está toda una pletora, lo tenemos citado ahí en escritos, yo lo tengo en el mío, en Aceleración y Tiranía del Presente, hay multitud de autores modernos, me llamaba el concepto de aceleración, creo que quien mejor, y de por primera vez lo hace, desde una perspectiva historiográfico-sociológica, es Reinhard Koselleck, el gran historiador alemán, antes que Harmut Rosa, Rosa hace un compendio sociológico muy interesante sobre el tiempo, pero la intuición genial de la aceleración, con ejemplos preciosos, etcétera, es de Koselleck, luego se han hecho otras, Virilio, Paul Virilio, etcétera, tiene también reflexiones interesantes, entonces yo diría, ese ha sido un poco la trayectoria que me ha llevado, como digo, depende mucho de los contextos en los que te muevas, unos empiezan por la sociología y van a la filosofía, otros empiezan por la filosofía, otros empiezan por la biología, pero yo estaría muy de acuerdo, yo creo que en broma Ramón lo mencionaba, dos amigos, la ventaja que tienen es que no tienen por qué estar de acuerdo, pero yo creo que en esto estamos de acuerdo, no hay una forma de tiempo, hay varias formas de tiempo, y yo diría lo interesante un poco también, recogiendo la metáfora de Weber, que no van en la misma línea, que tienen distintas velocidades y que chocan, y ahí están los conflictos que tenemos incluso socialmente, ayer yo creo que si estuvisteis 24 horas callado, seguro que oirías algo sobre Trump, el gran trauma que representa para la sociedad mexicana, alguien bárbaro, que viene del norte, etcétera, el nuevo Atila, ¿verdad? Bueno, pues hay un choque de temporalidades. Bueno, entonces yo creo que como aperitivo, un poquito para entrar a la primera pregunta, yo diría esto. Un segundito, es que no saludé a quienes nos siguen a la distancia, esperamos que sean muchos, y en todo el mundo, es lo que hoy nos permite la simultaneidad, a la que hoy nos hemos acostumbrado, pero esto hubiera sido imposible, que nos siguieran simultáneamente en varios países, hace tres décadas o tal vez dos. Y Sascún, si nos ves, muchos saludos, un abrazo desde aquí. Y aprovecho para saludar también a Laura Ortiz, quien ha trabajado también temas del tiempo, a Roberto Seguera, Felipe Contreras, Carlos Hernández, Ramón López, Alejandro Labrador y Fátima Fernández, que también nos acompañan, y perdonen si sigo omitiendo, pero de nuevo, bienvenidos todos, y le paso el micrófono a Le González Basua. Bueno, yo tenía una pregunta preparada, pero con lo que han dicho voy a hacer otra. Tomando esta frase de que tenemos que torturar a los hechos, hay una serie de frases que se dicen que creo que no han sido lo suficientemente torturadas por la ciencia social. Por ejemplo, ya no existe el futuro, vivimos en el tiempo de la aceleración, transitamos por la época de la incertidumbre, o somos sociedades sin memoria, sin pasado, porque vivimos en el presentismo. Cada una de ellas son enunciados que podrían formar parte del inicio de artículos académicos o artículos periodísticos. Y a mí me parece que cuando esto lo confrontamos empíricamente, y le ponemos signos de interrogación, no existe el futuro, transitamos la época de la incertidumbre, cuando lo cuestionamos, cuando lo torturamos, torturamos a la frase, lo que está diciendo, en realidad nos damos cuenta de la inexactitud de lo que estamos diciendo, de a veces la franca mentira, y justamente varios de los trabajos que ustedes han realizado, contribuyan a ello. Y es que a mí eso me parece fundamental, porque, otra frase común, está en crisis la idea del progreso. Bueno, basta con ver lo que está pasando en los discursos de Trump, están afianzados en la idea de progreso. ¿Cómo podemos decir que hay un consenso y que la idea de progreso está en crisis, cuando no es tan así? ¿Qué está en crisis? ¿Desde dónde se mira eso? Y, bueno, justamente eso me da pie a una pregunta, que sí estaba ya en el guión, tiene que ver con la, ¿cuál es la ciencia social o contemporánea? No preguntar por lo contemporáneo, sino, si ustedes notan, este tipo de actitudes, que compartimos un tiempo, las ciencias sociales, una forma de interrogación o una especie de sueño o de estar medio dormidos en términos analíticos, de no estar torturando estas frases lo suficiente. Yo creo que es muy interesante lo que has planteado. Pero hay un tema que lo desveló, lo desveló, lo desveló. el uso de la alarma. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuál es la ciencia social. entonces también el micrófono. ¿Cuál es la ciencia social? En un… ya he estropeado dos micrófonos, la posibilidad de que estropee los tres es muy alta. Me eduqué en un colegio italiano y entonces en el colegio italiano lo que hacíamos era no solo hablar con la voz, sino con las manos, con el cuerpo, con todo, por lo tanto no puedo estarme quieto y hablar. Son dos cosas que no puedo hacer a la vez. Bien, recojo el argumento. Luz decía que hay una tendencia arraigada en las ciencias sociales a legitimarse en términos de alarma. ¿Y cómo alarmas? Construyendo siempre diagnósticos que hielan la sangre. Y nada hiela más la sangre que el hecho de pensar que uno prácticamente es un recuerdo del ser que ya no existe, que no tiene horizonte de pasado porque no tiene nada que recordar y su memoria está vacía, que no tiene ninguna perspectiva de futuro, que está encerrado en un presente aduracional que colapsa sobre sí mismo y que además vive en un mundo que está desestructurado en términos temporales. Por lo tanto, es que uno ha caído en la más radical de las nadas y lo sorprendente del hecho es que lo pueda decir, porque ciertamente si uno hubiese caído en la más radical de las nadas, estaría con tal pasmo vital, tan anonadado que nada diría. Bien, esta es una tendencia bastante frecuente en ciencias sociales que tiene que ver con la sobredeterminación por parte de los medios de comunicación de masas que caen sobre las ciencias sociales. Los medios de comunicación de masas están excitadísimos y encantados con la presencia de un tipo como Trump, lógicamente, porque no es un espectáculo continuo que estremece, asusta, entretiene, es decir, que cumple con todos los requisitos y que ciertamente por detrás a lo mejor no hay nada, pero hay eso y eso es tremendamente peligroso. Si la sociología cae en lo mismo, entonces sus diagnósticos serán diagnósticos de la caída rotunda en la nada de las sociedades contemporáneas. En un artículo trabajado, que fue muy trabajado y que le di muchas vueltas, que tenía por título Atemporalización y presentificación de las ciencias sociales, lo que venía a construir un discurso del tipo siguiente, el éxito que ha tenido el tiempo en las ciencias sociales, que es inequívoco, si uno parte de los años 70 y llega a la actualidad, uno encuentra que hay una temporalización temática creciente, que el tema del tiempo es un tema cada vez más recurrente y además también una temporalización sustantiva, es decir, que las categorías sociológicas o que tienen que ver con las ciencias sociales son cada vez más receptivas al tiempo, acomodan más argumentos temporales. Muy bien, ese éxito que es un éxito creciente, es aquel éxito que paradójicamente lleva a la muerte, es decir, se muere de éxito. ¿Y qué ha ocurrido? Que el tiempo que se ha convertido en centro de atención ha dado lugar a diagnósticos en los cuales se dice que el tiempo ha desaparecido de la sociedad contemporánea. Nos hemos quedado sin pasado, sin futuro, tenemos un presente que es puramente puntual y los marcos temporales de la acción que nos ordenan las cosas, en función de una aceleración sin límite, están desestructurados. Y es un diagnóstico que está tan arraigado que va, y mal es hablar de los muertos recientes, pero no queda más remedio. Bauman, Bauman comparte este diagnóstico también. La sociedad líquida es una sociedad que destruye el espacio y el tiempo, pero señor Bauman, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué diagnóstico podemos construir? Podemos utilizar el lenguaje, podemos hablar de actores sociales. Y esto está tan extendido que va desde personajes ciertamente más alambicados, más interesantes como es Bauman, a personajes más triviales, pero con gran éxito académico, como puede ser Manolo Castells, que también en los tres volúmenes de la era de la información, lo que nos cuenta es ciertamente la desestructuración y la aparición de lo que él llama el tiempo atemporal. Oxímoro que siempre me ha resultado oscurísimo. Como no tengo capacidad para entrar en la mente de los demás, no sé qué quiere decir Manolo Castells cuando dice esas cosas. Yo se lo pregunté por escrito, pero no me contestó. Me dijo que era una pregunta interesante, pero que necesitaba tiempo para meditar. Esto fue hace 12 años. A lo mejor está pensando en ella. Bien, si seguimos con esto entonces, para no alargarme, porque seguramente este tema será un tema recurrente y que volvamos sobre él después. Cuando uno plantea el problema de, digamos, esto, ciertamente, la desaparición del progreso, ciertamente el colapso de los horizontes temporales, y uno en vez de darle vueltas, dice, bueno, vamos a hacer investigación, resulta que la futurización de la realidad es un tema tan arraigado, tan recurrente, que ningún actor social significativo, prescinde de ello. Yo ahora estoy trabajando en un tema que tiene que ver con futurización, que es el problema del cambio climático. Miren ustedes del tiempo al riesgo y del riesgo al cambio climático. Y va a aparecer próximamente, y como no saco ningún beneficio, puedo anunciarlo aquí, porque no me voy a, si ustedes lo leen, voy a subir mis niveles de renta. Va a aparecer próximamente en la REIS, en la Revista Española de Investigación Sociológica, lo digo porque me acaba de decir, su artículo está aprobado y tal y cual, un artículo que tiene por título Futuros Climáticos. Y en el que intento demostrar, a partir de una reconstrucción del inmenso debate que existe en las ciencias sociales sobre el cambio climático, que las distintas corrientes de pensamiento, las distintas posiciones que hay, lo que están es debatiendo sobre futuros alternativos. Que lo fundamental es la futurización de la realidad y el intento de colonizar ese futuro, que es un futuro abierto, que es un futuro lleno de incertidumbres, a partir de distintas estrategias. En función de esto, diríamos, lo que encontramos no es la crisis del futuro, sino la aparición de futuros plurales y en contraposición, en lucha. Lo que se lucha, en lo que se lucha socialmente, es por la construcción del futuro, no es la desaparición del futuro. Evidentemente, esto es tan polémico como lo contrario. Y desde luego, pero lo que no quisiera ser, desde luego, es un exponente más de un pensamiento, una especie de pensamiento neoconservador, que diga que no, las cosas, no ha ocurrido nada sustancial, no, no, han ocurrido cosas tremendas. Y además se está tematizando un tema que es un tema realmente tremendo y estremecedor, que nos hace realmente temblar ante la posibilidad de que un individuo como Trump vaya a volverse atrás en la firma por parte de los Estados Unidos de Norteamérica del protocolo de París sobre el cambio climático. Y eso puede llevarnos, sin planeta, a la ruina del planeta, o la construcción de una humanidad de la que no podemos ni siquiera intuir lo más mínimo. Y eso es tratar del tema del futuro. Y convertir el futuro en el gran tema de discusión en la actualidad. Por lo tanto, si hay crisis del tiempo, no quiere decir desaparición. Crisis no es desaparición. Virilio no tiene ninguna razón. Simplemente construye un discurso basado en la estética de la desaparición, que queda muy bien para ser un francés. Bueno, no digo nada. Bueno. Las preguntas que has planteado, Ale, yo creo que las relacionadas, por ejemplo, con la aceleración, con la compresión, con la futurización, con la presentificación, etc. Yo creo que ahí sí podemos introducir alguna serie de reflexiones interesantes. Y que en un tema como el conversatorio este nos pueden dar bastante que pensar. Bueno, en principio vamos a tratar de ser ordenados un poco y de recoger un poco los hechos sobre la investigación del tiempo. Bueno, a todos nos consta que en la modernidad, en ese tiempo nuevo que empezamos después de 1750, con la facilidad para desplazarse más rápida de los barcos, de los carromatos, antes tirados por animales a ser tirados por máquinas, etc. Hasta hoy día con las modernas tecnologías de desplazamiento de los aviones, etc. ¿Qué nos resulta como correlato? Porque podemos hacer casi como tres, aludiré a tres pequeñas conjeturas sociológicas. Lo primero es que la aceleración tecnológica permite enviar mensajes, mercancías, personas, etc. en menor tiempo de un lugar a otro, ¿verdad? Y eso, en principio, la aceleración nos ahorra tiempo. Es decir, nos deja una bolsa de tiempo para poder hacer otras cosas. Por lo tanto, hasta ahí, de acuerdo. Pero, ¿qué ocurre? Pues ocurre que tenemos que introducir, creo yo, otra variable que procede del ya citado Luhmann, antes el mismo Durkheim, ¿no?, que es la diferenciación funcional, división del trabajo, multiplicación de funciones, etc. Es decir, lo que por una parte conseguíamos reducir, es decir, tener tiempo, más tiempo libre, etc., a través de la aceleración tecnológica, sin embargo, al multiplicar las tareas, las actividades, ¿verdad?, en progresión geométrica, es decir, al crear una especie de diferenciación sin fin, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, en lugar de producir tiempo libre, lo que nos ocurre es que cuando nos pregunta Ramón, ¿me puedes hacer esto?, te dice, no tengo tiempo. Es decir, el tiempo deviene escaso. Entonces, aquí está un poco la gran paradoja, vamos a decir, de la modernidad nuestra en la que estamos. Es decir, por una parte, la aceleración tecnológica puede crear más tiempo, pero por otra parte, la diferenciación en horizontal, es decir, la diferenciación funcional de tareas, etc., lo que nos hace es generar menos tiempo. Cuando la diferenciación, vamos a decir, cuando la tasa de crecimiento de actividades es superior a la aceleración tecnológica, el tiempo escaso crece en progresión geométrica. Este es el teorema un poquito que quería anunciar. Y los grandes, por ejemplo, pues los que hemos mencionado, Durkheim, Simmel y el mismo Robert Levine, pues dicen, ya lo conocemos y tal, Durkheim dice, cuanto más indeterminada es la conciencia colectiva, mayor individualización existe. El amigo Simmel nos habla de la pluralidad de los círculos sociales. Uno no vive en un círculo, sino que está en varios círculos y, por tanto, inmerso en varias temporalidades. Y Levine, siguiendo a los dos anteriores, dice, cuanto más rico es, creo que lo tengo bien cogido, cuanto más rico es un país, menos tiempo libro tiene. Las culturas individualistas se mueven más rápido que las culturas colectivistas y comunitaristas. Bueno, estos son correlatos que están ahí, ¿no?, de alguna manera. Pero, sobre todo, la gran conjetura sociológica para mí, porque en esto siempre los de las ciencias duras nos atacan, como ha dicho Ramón antes, nos dicen, va, ustedes tienen un discurso, si no catastrofista, si no suficientemente duro, tienen que argumentar esto, y por eso a los economistas les dan el premio Nobel y a los sociólogos de momento no. Bueno, pues yo les lanzo la conjetura sociológica esta. Cuanto más aumenta la, vamos a decir, la aceleración tecnológica, más libramos tiempo. Pero si la tasa de crecimiento de actividades que hacemos nosotros es superior a esa aceleración tecnológica, el tiempo libre decrece. Es decir, el tiempo se hace escaso y se puede comprobar a través de una fórmula matemática. Es sencillo, ¿no? Bueno, por tanto, lanzar esta paradoja y luego sobre las consecuencias de la aceleración, pues yo creo que podemos decir muchísimo y nos da para muchísimo, ¿no? Bueno, insisto, es un momento, es simple. Insisto, insisto en que hay que ser muy precavido en estas cosas, a la hora de establecer diagnósticos que nos hagan eso, estremecer, y Dios mío, qué miedo, ¿no? ¿A dónde nos lleva este mundo desalmado y tal? Bueno, lo digo lo siguiente, a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí en su momento. Bueno, por un lado, las cosas que cuenta Coselec sobre aceleración. Situados en el siglo XIX, 1830 y poco, la gente llega en tren, el tren va a unos 20 kilómetros por hora, incluso menos. Bien, los comentaristas de la época decían que eso iba a arruinar a las sociedades humanas y que el cuerpo iba a desintegrarse, la incapacidad radical de tener una experiencia tan fuerte de velocidad. Ahora lo vemos a una distancia y digo, bueno, pues parece que hemos aguantado mucho, ¿no? En el libro de Kern sobre la cultura del espacio y el tiempo, que él centra su atención en un momento yo creo que es crucial, que es finales del XIX y principios del XX, donde toda la cultura, desde luego la occidental, pero yo creo que después la mundial, se dedica de manera muy continuada a darle vuelta a los marcos fundamentales de orientación en el mundo, en el espacio y el tiempo, y a replantearlos en el campo de la música, en el campo de la pintura, en el campo de la novela, y ciertamente en el campo de la física, de las ciencias duras, en el campo de las matemáticas y también en el campo de las ciencias sociales, en ese momento es un momento que se dice, señores, se está conmoviendo el espacio-tiempo en el que estamos y tenemos que repensarlo y se repiensa de una manera absolutamente sorprendente, no diciendo nos hemos ido sin tiempo y sin espacio, sino se han conformado espacios y tiempos que son novedosos o que tenían pocas, digamos, antecedentes en la historia y que conviven con otros. Y de la mano de eso también hay diagnósticos alarmistas. Y el que más me llamó la atención, porque me parece muy cómido, que he visto con el paso del tiempo, es una novela, no recuerdo el título, francesa, principios del siglo XX, en el que dos parejas, de ellos y ellas, dos parejas, se van de excursión fuera de París en bicicleta. La bicicleta es una novedad en ese momento. Y entonces se van de excursión en bicicleta. Y el tema de la novela consiste en que la experiencia de la velocidad, en bicicleta, por parte de esos cuatro individuos, lleva a desestructurar totalmente su vida afectiva. Al final se cae en el pozo de adulterio y se cae en la desorganización radical. Diciendo, señores, nuestra experiencia de la velocidad rompe de tal manera el espacio y el tiempo que nos hace invivible el mundo tal como está. Bueno, yo creo que una mayor distancia, una mayor serenidad, una mayor atención a la coexistencia de experiencias muy dispares que vive una misma persona, nos llevarían a diagnósticos más matizados, más complejos y, en el fondo, más interesantes. Desde luego, vuelvo a la idea que con Al hemos platicado de que es la documentación histórica y la investigación empírica la que nos puede exorcizar de esos griterío alarmista. Gonzalo Saavedra me hizo ver con mucha razón cómo la debacle ambiental en el sur de Chile, en la zona salmonera. Si bien es terrible, tendría que dejar de verse como en un afán repetitivo, de catastrofista y apocalíptico, de declaraciones que desde las ciencias sociales solo repitieran la pena por la victimización de esas poblaciones y atendieran más bien a las maneras muchas veces muy creativas e ingeniosas en las que esas poblaciones se las habían visto con su nueva realidad, con la nueva situación. Y eso podía ser, desde luego, mucho más interesante y más productivo para las ciencias sociales que a veces nos instalamos en el griterío sin mucho fundamento de qué es lo que dicen realmente los actores sociales, cómo están viviendo lo que estamos anunciando como gran catástrofe, pérdida y el acabose de un mundo que conocíamos. Y en ese sentido, y vuelvo a la distinción que hace Ramón en estas pocas páginas introductorias a la antología de tiempo y sociedad, hace esta distinción entre temporalismo temático y sustantivo, y otra más que es la apuesta teórica, estratégica por la pluralidad temporal, como una declaración de principio que pueda guiar siempre nuestro pensamiento, nuestras investigaciones. No sé si me equivoco al pensar que hoy, más que antes, el temporalismo temático se nutre al temporalismo sustantivo, que la centralidad del tiempo, porque somos tiempo encarnado, ya lo decía Ramón, y porque nuestras sociedades son temporales, es nuestra forma de ser. La forma de ser de los sociales temporal, y lo es de muchas maneras en esta pluralidad de tiempos o de maneras de ser temporal. Tendría que abonar entonces el temporalismo sustantivo, perdón, temático, las investigaciones que hacemos a un temporalismo sustantivo, a realmente enriquecer, ampliar, profundizar, la mirada que sobre las sociedades tenemos, la teoría social. Pero no toda investigación, todo temporalismo, toda sociología del tiempo abona esto. Lo hace aquella que, como la que ha hecho el propio Ramón, muestra grandes metáforas, y no las impone ni las inventa, sino que las recupera, torturando, desde luego, esto que él llama los retazos de sentido en los que se muestra lo social. Y en ese sentido, yo tengo, esta sería, digamos, un comentario que me gustaría que fuera también abordado. Y tengo una experiencia también particular, la tuve en el pueblo de Milpalta, y la tuve también en Chile, en el sur, con el trabajo con los pescadores. Entonces, al darme cuenta que casi cualquier discurso, casi cualquier narrativa sobre la vida, sobre la organización de la vida, de la vida de trabajo, de la vida social, de la vida ritual, de casi cualquier narrativa en la que se hable del futuro, del pasado, y siempre lo estamos haciendo cuando hablamos entre nosotros, abona también, sin proponérselo, a una sociología del tiempo, que entonces, y no pretendo verme imperialista, pero erige al tiempo no como un tema más, sino como el gran tema de la teoría social, y espero que se me perdone esta, digamos, este atrevimiento de decirlo así. Y bueno, siguiendo pues con esta idea de que la investigación empírica y la documentación histórica nos muestran la pluralidad de tiempos, la pluralidad de futuros, quisiera también con José Cho pedirle el abordaje de lo que él ha llamado temporalidades múltiples. Aquí le doy la bienvenida a Pepe Gandarilla, también a Héctor Vera, Gina Zabludovsky, y los que han ido incorporándose. Pepe ha trabajado también el tema de las modernidades, y la pregunta tú mismo te la haces en uno de tus trabajos, modernidad, una, muchas o ninguna, y sería muy interesante un diálogo también sobre esto. Gracias. Efectivamente, ¿no? ¿Dónde comenzamos un poco a preguntarnos sobre esto? Bueno, pues en un texto del 2005, creo que sí, se llama Modernidades en Disputa, que ya lo presentamos en esta facultad, creo que, Mónica, lo hicimos con vosotras, ¿no?, en la facultad y con Fernando. Fernando sigue por aquí, contra nosotros, ¿no? Sí, ¿verdad? Me refiero a Fernando Castañeda, no a Jorge Castañeda, que estaba ayer hablando por la televisión, ¿no? Bueno, vamos a ver. El concepto de modernidades múltiples, bueno, quizás es la necesidad de tejer teóricamente algo para explicar todo un conjunto de realidades sociales nuevas que han surgido en los últimos, vamos a decir, en las últimas décadas, ¿no? Y hacía falta y se ha hecho, ¿no? El que comienza un poco con esto es Eisenstadt, ya murió, el gran sociólogo judío, ¿verdad? Pero no es el único, ¿no?, ni mucho menos. Cuando hacemos la pregunta, una, varias, muchas, pues efectivamente hay varias, ¿no? Tradicionalmente la sociología ha utilizado un paradigma que probablemente proviene de la sociología funcional, Parsons and Company, ¿verdad? Es una copia, es decir, nosotros en Occidente, sobre todo Estados Unidos, manufacturamos un original y de ahí hacemos copias worldwide para todos, ¿verdad?, de ese tipo de modernidad y se va adaptando bien que mal, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que eso ya, teóricamente, lo hemos refutado, ¿verdad?, aquí, allá, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué asistimos? Pues yo le diría, le pondría, a las modernidades múltiples le pondría un apellido también, es decir, las sociedades no son constructos que como buenos hermanos coexisten, etcétera, ¿no? Todas tienen su propio tiempo y compiten unas con otras. Volvemos a sacar un poco el tiempo de antes, es decir, hay modernizaciones defensivas, la creación de los Estados nacionales y las pugnas y las luchas entre los Estados nacionales que ahora volvemos a retomar, ¿verdad?, en varios países, etcétera, ya veremos a ver dónde acaba todo esto, decimos que no repetimos la historia, cuidado, ya veremos a ver si no repetimos y lo hacemos peor, ¿no? Entonces, yo diría que hay diferentes velocidades de modernización y modernidades defensivas, ¿verdad? La primera modernidad, la que surge en Europa, comienza en 1750 y se prolonga a lo largo de unos 150 años, ¿verdad?, hasta la primera revolución industrial. La segunda modernidad, por ejemplo, la modernidad americana ya no son 150 años, sino que lo hace el mismo movimiento en 100 años. La japonesa, por ejemplo, desde la era Meiji, finales del XIX, hasta la primera guerra mundial, perdón, la segunda guerra mundial, 40 años, de 150 a 100, bajamos a 40, y China hoy, desde 1940, perdón, 1948, hasta 1970, en 20 años, ha hecho una, como se dice, una tacada, un avance de modernización impresionante. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una compresión del tiempo de modernización. Ya no hay toda una serie de tareas, no sé si os acordáis de aquellos famosos estadios de Rostov, ¿verdad?, que decía todo el mundo que quiera llegar al estadio este tiene que recorrer los previos. Bueno, primero, no tiene por qué recorrer los previos y lo que tiene que recorrer lo va a hacer mucho más rápido que las modernizaciones anteriores. Por tanto, yo pienso que aquí el concepto de tiempo se manifiesta no como una especie de macrotiempo planetario en el que todo está organizado con arreglo a un meta observador que observa la creación como en las cosmovisiones tradicionales. Dios observa la creación, etcétera. No, ya no hay, sino que son los propios sistemas nacionales, etcétera, los que tratan de gestionar sus propios proyectos de modernización y sus formas específicas de ser moderno, compitiendo entre sí. Unas veces en clave religiosa, otras veces en clave profana. Bueno, yo diría un poquito esto. Bueno, esto, el tema es tan amplio y tan desbordante que yo... Reuzcamos la complejidad, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno se topa con lo complejo? Intentar reducirla de una complejidad indeterminada a una más determinada. El debate que ha habido durante un tiempo y que no estuvo entretenidos y que ya visto retrospectivamente parece poco relevante es el de que la modernidad había acabado y cerrado el ciclo habíamos caído en manos de una posmodernidad. Unas veces entendidas en términos satánicos, la pérdida de sentido, y otra en términos lúdicos. Un lipobesco y tal, todo el día de fiesta y todo el día de... y todo el día de moda, de un objeto a otro. Bien, esa distinción yo creo que es una distinción que no tiene... que no tiene... en su sentido, ha formado parte de... ...de... ...con un cierto... ...en las ciencias sociales, pero no nos da muchas claves para comprender. Y además, era autodestructiva, autodestructiva, porque si el diagnóstico era la desaparición de los grandes relatos, ese diagnóstico es un gran relato y por lo tanto entraba en contradicción consigo mismo y lo anulaba. Dejémoslo de lado. Yo creo que, por el contrario, estamos ante una exploración de lo que muy genéricamente podemos llamar la modernidad. y estoy de acuerdo con esto, con José Cho y con mucha otra gente, el que es muy interesante, aparte de Einstein, es Peter Wagner, que ha construido cosas que están muy bien, la sociología de la modernidad. Lo que está claro es que esa modernidad se historiza, es decir, va introduciendo transformaciones a lo largo del tiempo. En ese sentido, podemos construir una especie de sociología histórica de la modernidad. Y por otro lado, a partir de un determinado momento, en función de la mundialización, de la globalización, de la que va de la mano, se convierte en, alcanza una complejidad mayor porque supone la coexistencia de múltiples modernidades. El problema sería ¿y qué tienen todas ellas de común para que podamos utilizar el mismo término al designarlas? Y lo que tienen todas ellas de común en última instancia, y lo de última instancia siempre es una trampa de cualquier persona que habla, ¿no? Pero bueno, seamos tramposos. En última instancia, lo que tienen en común es ese diagnóstico que ya construye Koselec, del que se hablaba anteriormente, característico del surgimiento del Neue Zeit, de la modernidad, ¿no? Que es la extinción o separación entre el espacio de la experiencia y el horizonte de las expectativas. y eso sí que es característico de la modernidad. Que después se conduce a un concepto de tiempo que yo creo que Luhmann lo cuadra bien, como una forma en la que se contienen dos posibles indicaciones que son contradictorias y por lo tanto en la que se iguala lo distinto, que es la separación entre pasado y futuro. ¿Qué significa? Esos dos están juntos pero a la vez son incompatibles porque por la razón que dice Koselec lo que hemos aprendido en nuestro pasado no nos vale para actuar en el futuro ni para construir conjeturas plausibles sobre el futuro y sin embargo tenemos que construirlas. Eso es puro tiempo que puede ser tiempo biográfico que puede ser tiempo social que puede ser tiempo cultural pero eso sí que creo que es constitutivo de la modernidad. Y mientras sigamos en eso que el mismo Baudelaire es el padre de la criatura todos lo sabemos que habla de modernidad como emergencia de una novedad que no tiene precedentes y que tiene que ver también con la temporalización de la gran cadera del ser las cosas de que hablaban el Dove Joy ¿no? Esto ciertamente todo se convierte en tiempo o en el mismo diagnóstico de Marx en el Manifiesto Comunista del carácter inestable de la experiencia emergencia continua de novedad y pensar la realidad en términos de qué en términos de progreso en términos de revolución en términos de crisis en términos de crítica eso es ser moderno y mientras no dejemos de pensar las cosas así seguiremos siéndolo en las distintas variantes que se supone cuando pensemos que no vivimos en un mundo que está abocado a la crisis continua cuando pensemos que es un mundo de contradicciones tan explosivas que tenemos que darle la vuelta y reconfigurarlo de manera nueva cuando pensemos que el pasado es absolutamente plausible y nos da indicaciones muy claras de cómo orientarnos en el futuro entonces habremos dejado y al mundo moderno y estaremos en otra cosa pero mientras no ocurra eso seguiremos en la modernidad porque es justamente estos rasgos temporales lo característico de las estructuras sociales modernas y en ese sentido yo creo que las personas que han tenido mucha razón al dar cuenta de estas cosas son pensados como sociólogos como Luhmann Luhmann pone en primer lugar el tema del tiempo pero también Giddens que es más digamos más suavito más consejero del príncipe más tal también lo dice y nos amora y también ciertamente y el diagnóstico en ese sentido es muy interesante el que más ha reivindicado José Cho que es Rosa el cual nos viene a decir la aceleración es tan relevante aunque es un concepto muy complejo y tiene muchas caras y tiene contradicciones y tal y cual es tan relevante que podemos decir que la modernidad está teñida de tiempo y que la aceleración es su rasgo más característico ahí también se nos dice que tiempo y modernidad van de la mano porque anteriormente que ha habido la contraposición entre tempus y eternitas y eso es otra cosa y todos los dolores tan ricos literariamente de Agustín en las confesiones es simplemente porque se piensa una criatura que quiere descansar en la palma del Señor viene a decir y que por lo tanto quiere llegar a la eternidad a peregrinación el estar expulsado de allí donde se debe estar nosotros no queremos descansar en la palma de nadie y por eso nos llama tanto la atención los análisis de Agustín nos parecen muy interesantes pero para nosotros es un salvaje salvaje en el sentido estricto de que Señor que viene y vive en la selva si todos ustedes vieran el guión que teníamos preparado una serie de preguntas para una semana en realidad no medimos bien el tiempo exactamente tenemos toda la semana yo quería hacer una pregunta para los dos en algún momento han sentido incomodidad con las palabras de venidas en conceptos explicativos que están intentando dar cuenta de un fenómeno en concreto incertidumbre por ejemplo qué pasa y lo relaciono con la liquidez que es un concepto que nos ha metido en francos problemas y que tendríamos que discutir lo que ha pasado con ello incluso en términos didácticos ha sido muy problemático pienso en los límites de palabras como incertidumbre o aceleración que son palabras que ambos manejan si yo le digo a un alumno vives tiempos de incertidumbre constante de pronto me doy cuenta que quizá de tanto nombrar la incertidumbre al ser certidumbre deja de ser tal y quizá necesitamos otra palabra para nombrar ese fenómeno un proceso de aceleración o de incertidumbre que necesitamos decir sí pero no tanto y ese sí pero no tanto lo tenemos que ya explicar demasiado quizá es porque necesitamos cambiar de palabra o no no sé si les ha pasado eso al momento de escribir esto lo pienso traigo a cuento a Koselec porque cuando él dice ahora dice yo voy a hablar de modernidad y voy a decir que la modernidad se puede hablar de estratos del tiempo como en ninguna otra época porque solo la modernidad estratificó el tiempo en pasado presente futuro como nosotros lo conocemos entonces valiéndome de esa metáfora yo diría bueno preguntémosle a la geología qué pasa cuando hay una capa que es estratificada pero que se ha movido por ejemplo o sea se ven claramente los estratos pero pero está junto a una zona este no sé a propósito de investigaciones recientes en donde cayó el meteorito y están haciendo indagaciones acerca de qué pasa con las capas de la tierra una vez que cae un meteorito ¿no? cómo estudias las capas geológicas valiéndome de ese ejemplo quizá pensar y tomar prestados ciertos conceptos para dar cuenta de la estratificación moderna del tiempo actual pero que está siendo otra cosa al mismo tiempo vaya eso si el lenguaje nos está alcanzando si nos están alcanzando las categorías explicativas que tenemos actualmente o tenemos que hacer un esfuerzo colectivo de imaginación y para ello nos vale el arte la poesía o el acercamiento con otras disciplinas bueno la pregunta que haces es muy interesante plantea por ejemplo bueno la praxis teórica sobre el tiempo qué sentido tiene cómo se ha hecho etcétera a mí cuando hablabas un poco de la geología me acuerdo en un periódico yo no sé si era un periódico vasco o era de ámbito nacional en España en la desembocadura del nervión probablemente tú también igual lo has visto Raymond decía que en los estratos oh 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 no no tenemos pero se me oye bueno quiero decir que no graban ah no graban vamos a cambiar el dispositivo sí vamos a cambiar no hay problema este va quiero decir que en los estratos geológicos por ejemplo de la desembocadura del río Nervión en Vizcaya han descubierto que efectivamente varias bueno épocas geológicas que han costado miles cientos de miles de años ¿verdad? están escritas ahí bueno pues la fase industrial nuestra también ha creado el propio estrato es decir hay una no sé qué anchura tiene pero el carbón que se ha quemado en las fábricas de la desembocadura de un avión que es el origen de la industrialización en España por cierto a finales del 19 comienzos del 20 ha creado el propio estrato geológico y el impacto que ha tenido sobre el medio ambiente o sea quiero decir que la cuestión social y la aplicación social de determinados modelos tiene unos impactos biológicos geológicos etc eso por una parte y por otra parte la necesidad de teorizar yo creo que es importante dedicarle un poquito a esto quizás en muchos casos en la sociología se ha practicado una veneración Ramón hablaba antes del 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 catastrofismo que a veces se da en ciertas corrientes y otros de la sociología etc atrae mucho público pero luego resulta una banalización que no conduce a nada bueno pues yo creo que en determinados momentos hemos vivido de las rentas un poco de los padres fundadores se ha venerado a una tradición llámese la tradición europea fundada por los señores Durkheim los señores Marx Max Weber etc la tradición europea de todo franco-alemana porque la británica es más de la escuela de Manchester es más de la economía y por otra parte la escuela norteamericana la escuela de Chicago etc luego Harvard con Parsons etc quiere decir que se ha venerado en los años fundamentalmente yo diría 30 40 50 etc a partir de los 60 empieza una crítica en la escuela de Frankfurt las sociologías alternativas etc pero que luego posteriormente ahora por ejemplo muchos autores de la escuela de Frankfurt también se nos quedan es decir el concepto de alienación ¿dónde está? ¿está en la fábrica o está en el supermercado? entonces lo que quiero decir con esto es que la necesidad un poco lo que comentaba antes Raymond la complejidad real del mundo es decir el conjunto de cambios sociales políticos económicos etc que padecemos y que articulamos siempre es superior a la complejidad vamos a decir al diseño de complejidad teórica al arbitrar utillaje teórico para explicar lo que está ocurriendo yo creo que eso también es otra conjetura sociológica importante que no debemos perder de perspectiva pero yo creo que a veces vamos muy por detrás yo creo que a veces nos asentamos con todo el ajuar completo en la finitud de una serie de autores ¿verdad? y no nos esforzamos en explicar lo nuevo por ejemplo el concepto este que estaba planteando Raymond interesantísimo los futuros posibles en la cuestión del cambio climático oiga no repito a los autores clásicos introduzca un poco de carnaza de contenido en esto es decir arriesguémonos incluso con el peligro o con la o con la consecuencia de que nos equivoquemos porque la diferencia entre un teólogo y un sociólogo es que el teólogo sus enunciados los va a verificar siempre no hay ningún problema en cambio un sociólogo es aquel que pone la misma cara de risa cuando confirman como cuando refutan sus supuestos algo que nos fastidia cuando te viene por ejemplo y te dice pero que me dice este de nuevo y tal bueno pues se ha molestado en pensar a donde ha llegado hemos tenido que refutar todo lo que ha dicho pero por lo menos lo ha intentado el tema este de los estratos del tiempo es tremendamente interesante y yo creo que hay que tomarlo en consideración no tanto en el sentido de que formas de temporalidad que fueron relevantes en otros momentos sociocultural históricos siguen teniendo vigencia en la actualidad sino el hecho de que a lo mejor cosas que son relativamente contemporáneas tienen lógicas tan distintas que aparecen como a lo mejor no se extra porque está toda la sensación de capa primera capa segunda capa tercera capa cuarta está muy temporalizado sino más bien a lo mejor son estratos y batiburrillos batiburrillo un nuevo concepto sociológico el concepto de batiburrillo tiene muchas posibilidades batiburrillo si se entiende no aquí no ah pues entonces realmente realmente estoy dando con una clave porque estoy innovando aquí batiburrillo es 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 atractiva la palabra batiburrillo algo tiene que significar es un conglomerado absolutamente confuso de cosas una expresión vamos una muestra clara de un batiburrillo es la habitación de un adolescente se entra y es un batiburrillo que están todas las cosas zapatos tal y cual no desmadre desmadre a lo mejor tiene 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 un componente moral porque siempre que hay una referencia a la madre hay hay moralidad y entonces cuidado con eso no batiburrillo es totalmente agnóstico y es amoral simplemente es una confusión de cosas en la que cosas de orígenes muy distintos están ahí a la vez y no están ordenadas pues bien la pluralidad de tiempos podría tener que ver con la estratificación y con el batiburrillo entendido o cajón desastre eso sí ya estamos eso sí porque es más clásico y ustedes en el fondo hablan un castellano mucho más clásico que el mío con referencias literarias más claras pues un cajón desastre también es la presencia de múltiples cosas que no se sabe ni de dónde viene a dónde va qué significación tienen pero que están juntas y a lo mejor son válidas en algún momento para dar cuenta de algo bien en ese sentido yo creo que está bien y también la idea esa muy de coselecte de la contemporaneidad de lo no contemporáneo y por lo tanto con presencia de cosas que no son estrictamente contemporáneas pero que están ahí apoyándose enfrentándose chocando entre ellas etcétera etcétera pero esto significa que estamos dando con la complejidad y significa en relación a la pregunta original que es ciertamente a mí lo que me ocurre continuamente es que me da la sensación de que el lenguaje de que disponemos es un lenguaje absolutamente ineficaz porque encierra demasiado las cosas o porque parece dar diagnósticos que son muy atractivos porque entran por los ojos y por los oídos pero que si uno escarba en ellos ve que no están diciendo muchas cosas y que ciertamente tendemos a el sociólogo es alguien que es como un sacerdote perdona es un sacerdote que bautiza y le pone nombre a las cosas pues este se va a llamar Esteban y esto se va a llamar incertidumbre y esto desfuturización etcétera etcétera y por detrás de ello a veces sabemos muy poco lo que estamos diciendo salvo que es relativamente alarmante y que para el sociólogo que bautiza le da un espacio en el mundo académico que no tendría si no fuese un gran bautizador y es más se tiene que convertir en un bautizador que genere desánimo en los demás porque cuando los demás aceptan su bautizo y empiezan a utilizar ese término entonces él dirá no, en realidad la criatura no se llama Esteban se llama Alejandro si no estamos ante incertidumbre si no estamos ante otra cosa esta es una labor muy característica pero ¿qué deberíamos hacer? una posibilidad es lo que yo no estoy haciendo es decir caer en el silencio y el mutismo ya que el lenguaje no es válido para designar las cosas de una manera que podamos comunicarlo y entendernos de qué estamos hablando mejor callarlo y eso es una tentación que está ahí una tentación que algunos transitan pero que normalmente cuando transitan construyen un libro entero para justificarle por lo tanto entran en contradicción con sí una posibilidad sería esa y otra posibilidad es entrar en investigaciones continuas sobre semántica semántica histórico-social de ahí la fascinación que para mí tienen el trabajo de Kosele el trabajo sobre semántica histórica de cómo van emergiendo conceptos para dar cuenta de realidades que todavía no están designadas y que nunca se acomodan propiamente y que acaban desbordándolos y esa investigación nosotros deberíamos hacerla en sociología en términos de semántica social en términos de investigaciones sobre qué significa la gente y este concepto de la gente es un concepto que me pone nervioso ahora porque en España se ha convertido en un concepto político antes era el concepto que generaba Ortega y hablaba de la gente como el C que venía de Heidegger y todas estas cosas la gente ahora es el nuevo sujeto de que hablan Podemos pero en fin no estoy no estoy podemizando el argumento para nada la gente en el sentido de aquellos que no forman parte de lenguajes expertos y que son legos pero que no les queda más remedio que dar cuenta de su experiencia con los rudimentos de sentido que están a la mano y esos rudimentos de sentido que están a la mano son normalmente un entretejido muy heterogéneo tipo batiburrillo cajón desastre de tópicos retocados aquí y allá y cuando vemos eso entonces investigaciones podemos hacer investigación sobre la semántica del riesgo no ya la semántica experta no la semántica del ingeniero o del jurista que es el padre de legislación sobre riesgos sociolaborales sino la semántica del riesgo en los personajes del día a día que se arriesgan a casarse o se arriesgan a tener hijos y que están utilizando en un determinado sentido eso o la semántica de la incertidumbre yo ahora estoy trabajando sobre temas de incertidumbre y entonces cuando he sentido la insatisfacción que tú designabas estoy engañando a la gente cuando le doy este miedo vamos a introducirnos en realidad en profundidad en la cosa entonces llegas ciertamente a una disciplina que a mí me parece muy interesante que es la disciplina de la agnotología que es la teoría de la ignorancia que no está suficientemente desarrollada desde el campo de la filosofía no porque el conocimiento tiene un prestigio superior a la ignorancia y por lo tanto se piensa que la ignorancia es simplemente una carencia de conocimiento pero si nos trabajamos la evidencia de que disponemos en el campo de la antropología o en el campo de la sociología y atendemos a viejas ideas que incluso vienen de Simen sobre la relevancia del secreto de la ocultación sobre la idea de que la privacidad es la capacidad para ocultarse y generar ignorancia alrededor de uno mismo entonces nos damos cuenta de la enorme relevancia que tiene la ignorancia en la vida social que el entretejido de la vida social se genera por medio de la creación de espacios de ignorancia y tendríamos entonces que contar con un conjunto de conceptos mucho más ricos que el de incertidumbre entre los cuales estaría la ignorancia determinada la indeterminada la incertidumbre la destematización el tabú el secreto la mentira y todo esto nos permitiría a lo mejor introducirnos en mayor posibilidad con estas cosas y después precisamente de la presentación de temas de la vida ¿Tenía? ¿Tenía un poco a los otros? Sí yo creo que ahora nos damos muy interesante lo que dices Ale y los comentarios a los que dio lugar tu reflexión yo creo que siempre nos ha quedado corto el aparataje que tenemos conceptual para dar cuenta de una realidad que siempre va a resultar más rica y en ese sentido creo que a veces el error puede ser llenar de contenidos fijos las palabras y no pensar por ejemplo en la incertidumbre como un principio epistémico que alude a la contingencia al azar a lo inesperado y entonces darle un contenido fijo y convertirlo en una foto que no nos alcanza para dar cuenta de lo real en ese sentido yo creo que sería útil volver a reflexionar lo han hecho también muchos autores sobre el papel y el valor de las metáforas y lo afortunadas o desafortunadas que pueden ser dejamos ya de pensar el tiempo solamente como un río para nuestra fortuna y ahora lo podemos pensar también en términos verticales como los estratos temporales a la manera de Cosele que contienen también batiburrillos y en otros términos más como de campo temporal como lo que hiciera Merló, Ponti podemos pensar el tiempo como archipiélago como constelación habría muchas figuras más poderosas que la del tiempo como un collar de perlas como un río que siempre aluden mucho al progreso para poder pensarlo y entonces no dotar de contenidos tan fijos a las palabras con las que nombramos lo temporal lo social histórico puede ser un camino yo quisiera que pudiésemos ahora hacer una charla más amplia este auditorio está lleno de colegas que han trabajado los temas de modernidad tiempo riesgo colonialidad te saludo Gina también bienvenida y bueno creo que ahora podemos hacer un diálogo más amplio una charla entre amigos estamos arriba porque el auditorio no tiene declive como para no tiene escalones y entonces la razón es que pudiésemos pudiesen vernos y nosotros a ustedes también pero en realidad pues se trata de una charla nos hemos dado para eso toda la mañana así es que quien quiere ahora comentar preguntar intervenir tiene la palabra ustedes hola qué tal muchas gracias por su conversación mi nombre es Héctor Vera de Lizú de UNAM yo quisiera reaccionar un poco a algo que estaban comentando ahorita cuando se habló sobre esta cosa de las modernidades múltiples creo que simplemente quisiera externar una incomodidad de una incomodidad personal con respecto a por un lado nuestro uso de los plurales creo que de pronto pasamos a tener teorías de la secularización y teorías de la modernidad y teorías de la globalización a decir cuando de pronto ahora que tenemos una comunidad sociológica global empezaron a salir múltiples manifestaciones empíricas de la India o Japón o Rusia o Australia que eran modernos pero no eran la modernidad norteatlántica el concepto empezó a entrar digamos en problemas entonces la solución a todos esos cuestionamientos ha sido bueno hagamos los conceptos plurales no no ha habido secularización no ha habido secularizaciones no ha habido modernidad ha habido modernidades no hay una globalización hay muchas globalizaciones que creo que atiende una parte del problema pero también no sé si es una solución a veces demasiado simple que no termina de ir al corazón del problema y nada más dice bueno entonces en efecto no hay una modernidad sino hay muchas no sé qué tan lejos llegamos al convertir los grandes conceptos y nada más le agregamos la S y lo pluralizamos y ya sentimos que estamos suficientemente flexibles para ir a más lugares sin que se resuelva de fondo los problemas que estaban planteando y por otro lado yo también me siento incómodo con esta que inmediatamente después intentaba Ramón hacer decir bueno son modernidades pero todas comparten la palabra modernidad entonces que sería lo común de toda esa modernidad que de pronto son conceptos que sí parecen ser demasiado simplemente demasiado grandes como para tener un asidero o un correlato empírico que pudiera justificarlo yo no tengo una respuesta a eso ni siquiera una sugerencia que creo que pueda ser útil pero sí quería expresarlo a ver si ustedes han pensado si habría algún otro camino entre el plural flexible pero demasiado blando a veces y el singular o ese singular con mayúscula que simplemente parece a veces demasiado general como para dar cuenta de las cosas yo quisiera completar un poco la reflexión de Héctor que me dejó pensando y vincularla con la mesa pues yo creo que depende qué tan amplia es la definición original de modernidad para poder hablar de modernidades múltiples y si en el caso de uno de los autores que los propone como A.S. está sobre todo en un libro que se llama Jacobinismo y modernidad y que incluye al al pensamiento islámico diciendo de cómo por ser jacobino es moderno y entonces ahí tiene una cuestión muy relacionada precisamente con la concepción del tiempo y para él en términos generales son modernos porque conciben al ser humano en función de su capacidad de la capacidad que tienen como agente de incidir presente y transformar la realidad y transformar su tiempo no sé si me entienden o sea la capacidad de transformar la realidad presente por los actores es un componente de la modernidad en vez de estar esperando una respuesta de tipo religioso pasivo de que todo esté en el otro mundo a lo mejor estoy muy confusa pero es una pregunta más para ustedes que tanto la concepción moderna sobre el tiempo y la posibilidad de los seres humanos de incidir en el futuro terrenal podría ser una definición del comportamiento moderno que abarcara a múltiples modernidades y entonces si podríamos tener una institución muy ampliada de múltiples modernidades y esto creo que está en ese libro de Einstein donde involucra al fundamentalismo islámico porque dice que a pesar de que muchas cuestiones es tradicional es moderno porque se alienta la intervención en este mundo para cambiarlo y no se está esperando a un mundo futuro Hola yo quería comentar o preguntar más bien desde mi experiencia como investigador en antropología en etnografía específicamente y tiene que ver un poco no sé si uso los términos adecuados pero con los tiempos o con el tiempo de la modernización cuando yo trabajo con comunidades de pescadores en el sur de Chile y bueno también trabajo acá un poco en Veracruz y cuando uno entra a una casa de pescadores como que dialoga con distintas lógicas temporales hay un hijo por ejemplo que trabaja en una agroindustria en una empresa del salmón y está en una lógica temporal muy moderna pero también hay un padre o hay una madre y hay unos hermanos que están como habitando una lógica temporal que es distinta e incluso esas mismas personas pueden moverse en estas distintas lógicas de temporalidad insisto porque no sé si estoy usando los conceptos adecuados pero tengo la impresión de que más allá de esta diversidad o heterogeneidad o esta multitemporalidad que uno puede encontrar en estos espacios el tiempo de la modernización tiende a ser muy destructivo destructivo yo trabajo con sociedades que producen alimentos y los procesos de modernización destruyen los territorios como decía Puy recién sobre las salmoneras y la pregunta en el fondo es ¿qué posibilidades hay para estos espacios sociales donde existe esta multiplicidad de temporalidades y donde parece que hay uno que tiende a prevalecer y a generar mayores impactos y a ser mucho más condicionante de los futuros posibles en el fondo es una pregunta que creo que introduce una dimensión política en esta reflexión valiosísima que ustedes nos presentan yo soy Andrea Meza también soy antropóloga y estoy realizando una estancia postdoctoral en el CEI y si a mí también me quedan algunas dudas por ejemplo no me convence tampoco el concepto de modernidades múltiples porque siento que como lo expresaban parte de que pues todas las personas están dentro de la modernidad de alguna forma y no ve el hecho de que ha habido no solo exclusión bueno personas que no o grupos étnicos que no han querido formar parte de la modernidad y también personas que son excluidas sistemáticamente de la modernidad entonces ¿cómo se puede armar un diálogo partiendo de que todo es parte de modernidades múltiples? Sería mi primera pregunta también me parece problemático no pensar un diálogo con por ejemplo formas de pensamiento religioso o gnóstico o espiritual que también están muy presentes cada vez más en el mundo contemporáneo y por último también quería comentar algo que desde hace muchos años me resultó visible sobre todo durante mis estudios de doctorado en Europa que pareciera como si la cuestión de una crisis de la modernidad o del futuro la pérdida de futuro fuera algo que el occidente descubrió recientemente cuando otras sociedades desde hace siglos digamos ya experimentaron una crisis pérdida de futuro quisiera recordar la historia colonial en donde todo pueblo colonizado perdió su posibilidad de armar el futuro en sus propios términos y cada pueblo encontró vías de sobrevivir como pudo en la negatividad o como le fue posible entonces digamos había una discusión también en Europa de si no era una invención no, no perdón no una invención un descubrimiento reciente de occidente que descubría de pronto que no había futuro cuando muchas voces decían bueno aquí en ciertos espacios hace siglos o hace décadas que ya no lo hay pero se viene a descubrir en la academia occidental muy tarde o se viene a tematizar en un momento en que para muchas personas es algo obvio y quería compartir estas interrogantes con ustedes bueno vamos vamos a abordar un poco el conjunto de reflexiones que se plantean que son interesantes ¿no? interesantísimas Héctor si estuviera aquí nuestra amiga Eiko Ikegami probablemente plantearía otra pregunta también sobre las modernidades múltiples ¿no? yo creo que hay el concepto de modernidades cuando lo hemos planteado así es decir cuando comienzan a hacer la crítica de la modernidad en sentido clásico es decir cuando hablamos de una teoría de la secularización una teoría de la modernidad etcétera y tratan de con datos y con hechos refutar que eso no es así que hay que hay otras situaciones yo creo que el concepto de modernidades múltiples surge por la falla por dos elementos empíricos importantes primero una deseuropeización o desoccidentalización del debate en torno a la modernidad ¿no? como ocurre también con las teorías de la secularización y luego se ha roto también una cierta vamos a decir teoría estadial finalista en el sentido de que partimos de un comienzo en el que no hay modernidad hay premodernidad o dicho en los términos de Durkheim hay una solidaridad mecánica o solidaridad sociedades articuladas con arreglo al modelo de solidaridad mecánica etcétera ¿verdad? y que arrancan se producen una serie de cambios para acabar en un cierto estadio es decir hay por ejemplo en Spencer en Comte en Saint-Simon de alguna manera también en Durkheim menos perdón de alguna manera en Marx menos en Durkheim y casi nada en Weber hay una cierta concepción teleológica que vamos de un estadio en el que no hay modernidad a otro en el que hay plena modernidad bueno yo creo que eso es empíricamente lo podemos refutar eso está se ha caído entonces ¿en qué nos ponemos de acuerdo para poder empezar a hablar? pues yo diría por ejemplo tomando el concepto de modernidad de un sociólogo indio Subrahmanian enormemente interesante dice mire vamos a considerar que la modernidad es un conjunto de notas provisorias con gran capacidad de adaptación punto nada más a partir de ahí usted construye en México la modernidad yo lo hago en España tramblas en Estados Unidos y otros en Egipto otros en Libia etcétera punto pero claro luego surgirá la pregunta que has hecho tú perdón no me acuerdo no he cogido tu nombre la última que has intervenido Andrea Andrea pero alguien quedará excluido sí alguien se queda excluido efectivamente no es una cuestión el concepto de modernidad que engloba a todo alguien puede decir yo estoy en una sociedad ya no mami en tal sitio etcétera o formo parte de un núcleo de pescadores como ha planteado Gonzalo etcétera en el que la modernidad realmente no ha pasado por aquí bueno eso por una parte relacionado con con la cuestión que planteaba Gina que está también muy muy en fin hay elementos ahí bueno Weber nos da la pauta también un poco es decir cuando se reprocha a Weber que hace una sociología de la racionalización con estadios etcétera bueno también podemos decir lo contrario él estudia comparativamente diversas civilizaciones en diversos momentos estudia las religiones chinas las religiones indias estudia occidente estudia menos el islam y el cristianismo etcétera o estudia más el protestantismo como fase final del cristianismo no para él compara y observa es decir saca una gran conjetura sociológica entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo que le sirve en occidente yo creo que la tesis de Weber hoy en occidente funciona en china no porque porque él dice entre la ética confuciana y el espíritu del capitalista no hay una tensión entre el otro mundo y este mundo mentira hay una tensión lo que pasa es que es una tensión intramundana porque el confucianismo es una religión pública no es una religión como se dice supramundana que mira el otro mundo entonces quiero decir que necesariamente tenemos que partir de un mínimo concepto Ramón ha hablado un poco antes del concepto de modernidad etcétera un mínimo concepto en el que nos pongamos de acuerdo y luego ver las vamos a decir las formas en las que se encarna cristaliza en varios sitios en fin bueno hombre los temas son yo comprendo la objeción y me parece una objeción interesante inteligente que cuando no sabemos qué hacer consumimos plurales vale sí es verdad es verdad es decir cuando un concepto empieza a chirriar y a no funcionar yo no en realidad es que es la unión de varios de varias caras diferenciadas etcétera entonces lo que tenemos que hablar es de eso en vez de incertidumbre incertidumbres en vez de futuro de futuros en vez de tal cual y vamos pluralizando todo y parece que nos quitamos el toro de encima en realidad el toro sigue acosándonos porque el problema que viene y bueno muy bien esos futuros digo esos plurales que tienen en común para que tú sigas utilizando es decir para que estés hablando en todos los casos de modernidad yo digo y no podíamos hacer otra cosa es decir bueno señores el proyecto de conocimiento ya no me digo el proyecto práctico de construcción de mundo sino el proyecto de conocimiento que es el de la modernidad se ha agotado la posmodernidad con poca imaginación dijo eso imaginación poca imaginación ¿por qué? porque no se le ocurrió más cosa que temporalizar lo temporalizado porque post no es otra cosa de decir que es aquello que es posterior a la modernidad y si la modernidad es algo que está abierto a una redefinición continua la posmodernidad es la modernidad más pura entonces pero bueno de alguna manera ahí hubo un intento y el otro intento sería claramente aquel que dijera las reglas del juego no nos sirven el tiempo está muerto el tiempo hay que dejarlo de lado el tiempo no es la característica fundamental de los sistemas sociales ni de los órdenes de vida ni de las estructuras que organizan la vida y la interacción de los demás sino que tenemos que pensar las cosas en otros términos y ha habido una tendencia en los últimos años de decir mire usted el tiempo ha muerto y es desplazado por el espacio los geógrafos han hablado de esto y el pensamiento poscolonial ha hablado de esto y por lo tanto dejémonos de historia dejémonos de temporalidad dejémonos de tensión con futuro hablemos en términos de organización de espacios heterogéneos ahí sí que sería una matriz en la cual se pondría en duda el proyecto de la modernidad eso es cambiar ya no vale pluralidad sino estamos en otra cosa estamos en otra cosa entonces el debate el debate real está ahí el debate real está ahí pero mientras sigamos manteniendo que el tiempo es inerradicable como fuente de sentido y de comprensión de las cosas y como fuente de conformación de la práctica cotidiana creo que seguimos hablando de modernidad ¿qué tiempo? bueno de nuevo en relación a una pregunta que había allí claro es el tiempo de la factibilidad del futuro está claro es decir el tiempo del que se habla es el tiempo ese de Coselec de experiencia y expectativas no se dan la mano chocan lo que aprendemos lo aprendemos en balde porque está muy claro que no nos va a valer pero no sabemos cuándo nos va a valer y de qué manera nos va a valer entonces estamos abocados a un tiempo que es una cosa novedad y no repetición de lo mismo sino novedad novedad que no tienen precedentes ni que chocan ni que desconciertan y además estamos abiertos a un futuro que está basado en la factibilidad es decir el hecho de que lo podemos conformar que no es el cumplimiento exacto de un destino pétreo que nos está guardando ahí nos guste o no nos guste sino que es factible no digo conformable en términos de las propias intenciones no pero que sí es conformable en términos de acción característico de la modernidad es también el de las consecuencias no intencionales de la acción característico de la modernidad es también el de las profecías que se autocumplen con todas las paradojas en términos pragmáticos característico de la modernidad es el principio consecuencial en el que desde los tiempos de Leibniz se nos está diciendo una cosa es lo que pretendéis con vuestros actos y otra cosa es lo que surge de vuestros actos pero ese mundo ese mundo surge de vuestros actos aunque no sea el cumplimiento de vuestras intenciones no es el cumplimiento exacto de una decisión de los dioses o de la realidad no es el problema de Aristóteles si la batalla naval iba a ocurrir mañana sí o no para Aristóteles la batalla estaba ya decidida el único problema que teníamos nosotros es que no podíamos saber si iba a ocurrir o no iba a ocurrir era un problema cognitivo no un problema óptico sin embargo para nosotros no que ocurra o no ocurra la batalla dependerá de las cosas que hagamos como también la desaparición del mundo etcétera mientras sigamos pensando en estos términos sigamos pensando y actuando en estos términos y construyendo sociedad en estos términos creo que estamos en la en la modernidad que la modernidad es compleja evidentemente que coexiste en múltiples tiempos también pero los campesinos digo los pescadores de Chiloé y curiosamente Chiloé está de moda digo porque en la computense tenemos también gente trabajando yo dirijo el programa de doctorado de la facultad y tenemos tenemos al menos a una persona que está trabajando sobre comunidades de pescadores y problemas de temporalidad en Chiloé con esto no quiero darte miedo de que me están quitando la tesis Dios mío tengo que dar con él y meterlo enterrarlo en algún sitio porque el terror mayor que uno tenía cuando estaba acabando la tesis es que alguno algún canalla tú ya estás doctorado entonces no tienes ningún problema pues hay más gente en la computense que está siguiendo tú y si quieres después hablar a lo mejor lo conoces entonces digo esto lo que se da en esas comunidades campesinas que evidentemente tienen organizada su cotidianidad en términos de un tiempo que no es disciplina que no marca tareas con asignación de tiempos estrictos que no fija plazos de la misma manera que fija plazos una organización burocrática y que además esto supone que existe una cierta simetría entre lo que podemos esperar y lo que ha pasado a nuestros antepasados lo que ocurre con esas comunidades es que a la vez están viviendo en un mundo completamente heterogéneo y de espaldas a eso porque están produciendo están produciendo algo que están vendiendo en un mercado mundial y que depende también de precios que se deciden en la lonja de pescado de Vancouver o de Vigo pero que tiene poco que ver con lo que hay en ese caso lo que hay ahí es ciertamente una copresencia de principios de organización del tiempo entre los cuales existe ciertamente uno dominante y el dominante es el de las grandes burocracias lo que dominan en mercantilidad y han sacado y ellos pueden convertirse en víctimas de eso pero ellos no es que estén en un tiempo propio y por fuera en el entorno no, no ellos están participando también en ello están a caballo de dos mundos completamente distintos y viven la realidad como una realidad heterogénea pero también es verdad que si cualquiera de nosotros reflexiona sobre la realidad la que vive es verdad que es una realidad heterogénea donde existen lógicas totalmente incompatibles pero nadie se muere por una paradoja pragmática nadie sino que la llevamos con donosura y con un pie sobre ellos viviendo en mundos que en principio son lógicamente incompatibles bien esto el tema el tema de la exclusión del futuro es decir a algunos se les ha robado el futuro yo de nuevo planteo si por futuro entendemos aquello que va a ocurrir después de esto en lo que estamos ahora y que va en términos de nuestras mediciones temporales desde 10 minutos a 200 años evidentemente la humanidad siempre ha vivido con un futuro con un futuro con un futuro en el sentido de que todo ser humano nace sabe que muere y tiene un grado alto de incertidumbre sobre las cosas que le pueden ocurrir puede hacerlas plausibles la muerte se puede hacer plausible como reencuentro con los antepasados y de muchas maneras pero desde ese punto de vista evidentemente todos todos vivimos un mundo con un futuro ahora bien el futuro del que yo estoy hablando es completamente distinto el futuro es un futuro de nuevo que es novedad y está legitimada como tal y la legitimación de lo nuevo es una cosa relativamente reciente en la historia de la humanidad que surge en determinados lugares de occidente y después se va mundializando hasta cierto punto que es legítimo algo que no tiene precedentes es una monstruosidad en términos humanos y también la idea de que la realidad es conformable a partir de la acción sin que tenga unos modelos cerrados a los que ha de amoldarse eso creo que son constitutivos de la modernidad y ese es un futuro que no ha existido anteriormente la modernidad es temporalización y futurización en estos temas cuando deja de serlo dejará de ser cerrados pero bueno son cosas suficientemente polémicas como para que dé gusto hablarles sobre ellas y sobre todo se llega a la conclusión de que no está mirando porque son suficientemente interesantes en la oportunidad siempre para que no sea un futuro bueno ahora les paso antes diré que a diferencia de Héctor y para debatir a mí me gusta mucho que hemos comenzado a usar tantos plurales a pluralizar todo pero creo que hay un peligro de hacerlo como declaración de principio y entonces ahora de todo hay mucho y muchas maneras y todas dan igual pero creo que nos permite esta semántica plural no sólo hablar de lo distinto y de lo heterogéneo sino también de la pluralidad en un sentido político en defensa de un pluralismo de vidas de mundos de historias de razones diversas en el tema de la modernidad a mí en cambio no me gusta hablar de modernidades sino más bien de una modernidad que subsume de manera contradictoria y constructiva lógicas diversas que en el mundo se articulan y entonces me gusta más usar la palabra de Zabaleta de sociedad abigarrada que da cuenta de múltiples temporalidades que están en una batida o que y que están articuladas de manera muy imbricada pero que pertenecen a una idea de modernidad que ha sido hegemonica y se impone pero que nos permite después mirar cosas tan interesantes y debatiendo con fóseles en palabras de bolivianos como que la novedad sea la tradición como sucedió en algunos transformaciones en un sentido progresista recientes en América del Sur el caso de Bolivia donde es justo el proyecto de la tradición el proyecto indígena el que más allá de otros debates el que se impone como novedad pero yo quisiera darle la palabra ahora a Lidia Girola y después a Gustavo Romero que nos visita desde la Facultad de Arquitectura aquí a unos cuantos metros de esta torre y Pepe Gandarilla me va a dar mucho gusto también escuchar gracias yo tiendo a ser optimista siempre y entonces pienso que la sociología es una disciplina empírica y que por lo tanto a pesar de que solo hemos discutido con Héctor hasta el cansancio los plurales que usamos se justifican siempre que sean estudiados y concretizados los casos entonces lo que lo que hace hay o lo que hacen otros hablan de ciudadanidades múltiples es decir por qué decir qué hay en común decir qué hay de diferencia pero sí a cosas concretas en el caso personal en una publicación que hemos compartido con Héctor yo hablo de individualismos mexicanos pero trato de explicar por qué hablo de eso y cómo y cómo se trata uno y por qué no se puede hablar de uno sino que hay que hablar de varios entonces yo digo que la sociología tiene respuestas para eso para por qué usamos los plurales que no es sacarnos el problema de encima sino que es justamente bueno vamos a usar el plural vamos a justificar vamos a hacer estudio empírico y vamos a decir por qué yo como soy optimista pienso que la sociología tiene respuestas para muchas cosas cosas que la gente general no piensa pero yo sí con respecto a lo del futuro yo no estaría del todo de acuerdo en lo que planteaba tanto Andrea creo Gonzalo en el sentido que no es que el futuro no existe como decía Ramón no es que el futuro no existe es el que no queremos o es el que sobre el cual no podemos incidir es un futuro sufrible o un futuro incidible yo digo no es que el futuro no existe el futuro va a venir digo todo lo que va a venir después de lo que estamos viviendo ahora simplemente la gente puede estar más de acuerdo o más contenta o más satisfecha con su posibilidad de incidir y generar las condiciones para un futuro que para ellos sean mejor entonces creo que que tenemos que tener cuidado cuando decimos que el futuro no existe creo que más vale es impredecible inmanejable oscuro o lo que fuera pero no no que no que no exista y también bueno lo digo a pesar de que Ramón ya lo dijo pero creo que hay que vive en un mundo pasado o en un mundo más tradicional junto con gente que está implicando un cambio muy grande el caso de los pescadores o el caso de cualquier comunidad indígena en México es ese gente que está más aferrada al pasado gente que está en un futuro que no sabemos si es mejor pero prefigurando o incidiendo en un futuro más tecnológico o más ligado al mercado mundial o lo que sea y todos están en la modernidad o todos están en la misma sociedad es una sociedad heterogénea no es el futuro ya no existe el futuro ya no lo ya no no podemos incidir en él aunque piensen que no inciden igual inciden en ese futuro ¿no? porque todos vivimos juntos creo que lo dije peor que Ramón pero estoy a través de lo que dice bueno yo soy Gustavo Romero soy arquitecto y gracias a ustedes bueno ¿qué pasa aquí? bueno primero quiero decir que ha sido muy gozoso este conversatorio muy rico yo he aprendido mucho sobre todo me estimula muchísimo y vengo de una de un campo de actividad de un campo de conocimiento que hay muchísimos problemas y situaciones actuales y uno de ellos es que nosotros somos una gente que estamos entrenadas para actuar para hacer cosas pero no para entenderlo entonces es uno de los grandes problemas es una actividad que nunca reflexiona sobre sí misma no hay por ejemplo análisis de cómo son los cómo se vive los y yo voy a partir de eso que llamamos arquitectura es decir esa situación es todos los lugares donde habitamos de la construcción social de lo de la espacialidad habitable de los territorios de las ciudades construimos socialmente cosas que digamos como uno de los otros trabajos de arquitectos se escandalizan terriblemente y la gente de afuera desgraciadamente también los imaginarios sociales siempre la están viendo como un arte entonces le ven su forma externa su figura estilística pero difícilmente hay una comprensión del entonces estas cuestiones de la temporalidad muy importantes ya de los tres hablados porque nosotros necesitamos conocer en la medida por qué existe y cómo hacemos las ciudades y cómo hacemos la arquitectura porque la hacemos así entonces hay una serie de cosas que tienen que ver con la temporalidad siempre me extraña mucho que los científicos sociales dejan afuera toda la materialidad construida la espacialidad que también es un elemento que nos configura de alguna manera en forma muy compleja de la cual no sabemos con toda claridad cómo es nosotros aquí vivimos en una disque modernidad en este conjunto de ciudad universitaria que habla inclusive de las construcciones de temporalidad lo hemos querido paralizar es decir es una temporalidad y viene toda esta cosa con la patrimonialidad arquitectónica y urbana entonces esto se ha declarado patrimonio de la humanidad con lo cual la han jodido de alguna manera ¿por qué? porque no puede cambiar entonces aquí ha habido una serie de errores que arrafala desde el principio tenemos dos este edificio y el que está ya en frente están asoleados todo el tiempo entonces y entra a los salones en las tardes aquí sobre todo tiene que entrar con un traje de asbesto pero no pueden cambiarlo porque es una yo le decía a Puy cuando jódete porque estás en un patrimonio de la humanidad entonces no lo puedes cambiar entonces esto se puede solucionar con una sobrefachada que controlara el asoleamiento ah pero se tirarían al suelo los artistas se desgararían las vestiduras y muchísima gente más de alguna manera entonces hay una idea de agarrar la temporalidad pero nosotros vivimos una temporalidad todos la vivimos cuando vamos a Europa cuando vemos los pueblos antiguos estamos en la temporalidad también de esas condiciones nos remitimos a ese tipo de cosas y por ejemplo hay el momento en que hay la crisis de la modernidad en la arquitectura que es uno de los grandes problemas que hemos tenido porque por primera vez en la historia los arquitectos inventan cómo deben ser las ciudades y la arquitectura y lo más grave no es que haya sido así sino que se hayan hecho así eso es un problema de ese tipo de cosas la universitaria ha sido un grave problema de vida universitaria ahora ya más o menos agarró escala después de 50 años pero yo estoy aquí en la ciudad universitaria desde el año 54 que venía yo a competir en natación con la preparatoria que estaba yo entonces la conozco totalmente esto era un páramo y rompió la vida universitaria el barrio universitario creyendo que juntando a la gente se pueden hacer las cosas de otra manera entonces ese tipo de cuestiones están ahí entonces no hay discusión no hay participación de la sociedad en el hacer nuestro hábito hasta que a todos nos compete se lo han dejado a unos señores que dicen que saben cómo entonces bueno pero la temporalidad está porque cuando haya la crisis viene la posmodernidad y la posmodernidad en la arquitectura ¿qué ha sido? ha sido irse a los estilos antiguos meter una mezcla de la modernidad con apariencias estéticas de anterioridad y volver a la calle volver al pueblo antiguo volver a una serie de cosas que nos remiten a una serie de situaciones entonces la temporalidad nos enriquece mucho porque ahora yo no había dado cuenta que nosotros también tenemos una visión de tiempo que casi nadie ha estudiado así que estamos en esta situación es decir y los arquitectos siempre dicen tienes que ser moderno tienes que ser contemporáneo cuando hace arquitectura y cuando a algunos de nosotros se nos atreve a hacer alguna estilística que pueda ser recordatoria y otros momentos históricos bueno ya sales casi excluido de la situación de ese tipo de cosas entonces yo creo que hay ahí cosas pero desgraciadamente por otro lado la gente critica mucho la modernidad arquitectónica la frialdad y una serie de cosas pero no hay una contradicción entre lo que las diferentes concepciones espaciales y estéticas de la sociedad pero tienen también con la temporalidad cómo vivimos esa temporalidad perdón la reflexión bueno no voy a tratar de primero felicitar obviamente el diálogo que nos han sujeto evidentemente la naturaleza de los temas planteados pues nos va a consumir más tiempo del que lleva la sesión por la gran afluencia de conceptos de modos de encarar esos conceptos me siento un poco convocado a plantear una opinión por la la referencia que se ha hecho a los temas de modernidad a un cierto disgusto en el uso de una modernidad con M mayúscula y más bien también a una cierta incomodidad en el otro ámbito de pluralizar o plantear la cuestión de la modernidad como modernidad múltiple tengo opinión digamos una opinión formada que va en otro sentido con una incomodidad al uso de la de la noción de modernidad pero la plantearía más bien en los términos de su relación con el problema del capitalismo que plantea el problema de la progresividad de la digamos de la apropiación del valor del modo de producción y circulación de la riqueza y del propio la propia lógica del colonialismo o de la colonialidad en ese sentido evidentemente yo jalaría un poco el tema de la construcción de la modernidad hacia la legitimación digamos de una discusión sobre la modernidad temprana más que las otras ejemplificaciones de estos estratos temporales de la modernidad que evidentemente José Cho nos ha hecho muy bien en señalar esta especie de acotamiento o de mayor espesor en la lógica del tiempo y de la duración social en términos de ciertas revoluciones en la propia temporalidad que corresponden a actualizaciones e incluso rebasamientos de la propia lógica de las construcciones de esta modernidad múltiple es decir la construcción de la modernidad americana como una reacción a una cierta modernidad europea y luego la respuesta legítima de reconocer otro conjunto de modernidades que son a su vez estrategias digamos devastadoras de otros posibles procesos constructores de una modernidad más heterogénea o de una propia modernidad que está más bien al margen de la modernidad hegemónica yo añadiría los ejemplos que has dado el caso por ejemplo de Chile Chile tendría una modernidad todavía más comprimida incluso que el ejemplo que diste último el más reciente en el caso de China si hablamos de una respuesta digamos a una legitimación social de un proceso que sería la revolución neoliberal en todos los términos entre el proceso digamos del golpe militar a la concertación hay una aceleración y compresión de la lógica constructora de ese modelo que como todos los otros modelos estaría viviendo una suerte de crisis me parece que ahí sería legítimo plantear otro tema el tema del futuro de otra manera y creo que sería el problema de lo que algunos han trabajado como esta especie de adelantamientos del futuro en el sentido de un mal futuro una mala futurización Amery sugiere por ejemplo que el holocausto no es sino el adelanto en el curso del siglo XX de lo que sería el siglo XXI uno podría decir el caso del México contemporáneo algunos hemos tratado de hablar en esos términos es un poco el adelantamiento del futuro que se avecina en el sentido de la destrucción de las condiciones de vida de la imposición de un modelo como el que fue el modelo legítimo digamos lo que en su momento Gilly calificó como él decía en un libro de los años 80 nuestra caída en la modernidad el concepto válido ahí era el concepto de caída porque parece que caímos a una especie de abismo de vacío en el que se entregó todo la imposición de una lógica que ahora se revela evidentemente problemática en los momentos en el tiempo que vivimos si entendemos por el tiempo que vivimos como el tiempo de un real suprematismo blanco en el sentido de la manera en la que está ahora sí que la modernidad americana realmente revelando en todas sus condiciones esta especie de adelantamiento de futuro ya señalado por Ameri y me parece que esas estrategias de compresión de darle mayor espesor al tiempo diría Kozelek pero antes de él Vilar revelan digamos esos modos que de algún modo otro conducen inesquivablemente a la cuestión de la producción del valor a la producción de la riqueza y en ese sentido el concepto digamos rehabilita un poco a Marx en ese sentido en términos de la condición del tiempo como una condición evidentemente ligada al problema de la modernidad por esa razón por la razón de la producción social del excedente y de los modos de circulación del mismo que también tiene evidentemente sus correlatos en términos de la imposición no de una secularización en cuanto tal sino de una pseudo secularización en el sentido de desimponer o sea romper la lógica de la trascendentalidad que existía en un conjunto de sociedades y la imposición de una nueva trascendentalidad es decir la trascendentalidad moderna la de ciertos ídolos que son los ídolos del capital a diferencia de la trascendentalidad anterior y en ese sentido pues la exigencia tal vez también de arrastrar ese tema el de la secularización a lo que Jiquelambre llamaría la posibilidad de trascender esa secularidad moderna de los ídolos de la religión del mercado a una trascendentalidad que no renuncia a ese modo de entendimiento pero que impone una cierta teología profana que sería más cercana también de Marx en el sentido de una forma de producir ecuménica el común es decir de una discusión más profana de cómo producimos nuestras relaciones nuestros modos de vida ante la lógica de avalancha de huracán que tienen los tiempos modernos y contemporáneos del capital bueno yo quería decir que todo esto lo anotemos porque justamente esta es la bienvenida a un seminario que bueno que hay disenso que bueno que hay crítica y la intención es que nos quedemos pensando en estos problemas y que lleguemos con nuevas preguntas que digamos ah tenías razón o no tenemos una franca diferencia bueno antes de darle regresarles la palabra les quiero decir que tenemos 32 personas que nos están siguiendo en la ciudad de México en España veo que sus seguidores los siguen este aún cuando están de viaje o entonces si estás allí un saludo de bibliográficas de la UNAM saludos colegas que bueno que están con nosotros y de los Andes quiero pensar de la UNAM desde Bogotá saludos Hugo Facio si ya estás por allí y bueno leo tres preguntas que nos hacen a la distancia Eufemio Pimentel dice llegar a una definición del tiempo incluso a la moderna es una tarea complicada vaya que sí ¿qué es lo que el tiempo puede decirle a las clases sociales? pregunta complicada desde luego tal vez se refiere a la lucha de clases o en fin ya estoy yo interpretándolo pero saludos y gracias por la pregunta Martín Vázquez dice si no somos alarmistas en las ciencias sociales ¿qué decir entonces a las personas que sufren la aceleración del tiempo al grado que la vida misma no tiene importancia vivirla? y su lema el debate es cantidad sobre calidad de tiempo o a la inversa el debate es cantidad sobre calidad de tiempo o a la inversa entendiendo que el paradigma de la modernidad con el cambio climático debería superarse o al menos reescribirse dice su lema muchas gracias entonces bueno Josécho también no sé si quieres usar tus ilustraciones porque no por si acaso ok porque están listas pero bueno entonces es más rico el debate correcto responder lo que se ha planteado aquí bueno Lidia ¿está por aquí Lidia? ¿se fue? ah pues entonces pero volvemos hola Lidia bueno la pregunta un poco que has planteado bueno que no era exactamente una pregunta sino era un vamos a decir redundar y repensar un poco lo que lo que hemos comentado yo me acuerdo una vez que me presenté a una plaza de sociología y un catedrático flamante español me dice que luego le comenté a Ramón y dice oye ¿sabes qué me ha dicho? los sociólogos tienen que medir no vamos a decir ¿quién? yo digo los carpinteros carpinteros y los taxidermistas los arquitectos celadores todo el mundo tiene que medir y tal entonces claro si partimos de que tenemos que medir en algún momento tendremos que inventarnos una medida ecuménica como habéis dicho ¿no? que pueda medir efectivamente fenómenos sociales el problema es que no solo medimos sino que aquí estoy con veros ¿no? es decir interpretamos conexiones de significado que adoptan determinados fenómenos de forma distinta en las sociedades y claro eso nos 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 molesta caramba oye ¿por qué todos no tendremos el mismo pie el mismo vestido las mismas gafas etcétera el mismo idioma ¿por qué hablan tantos idiomas etcétera aquí? esto es un lío ¿no? pero es que la sociedad está hecha así realmente entonces claro si queremos comprobar o explicar un fenómeno ese fenómeno adopta distintas posiciones en distintos lugares ¿no? quería decir también esto ¿no? de alguna manera ¿no? es decir nuestra labor no se limita y no hemos terminado cuando hemos medido algo y cuando interpretamos ya aquí estamos hablando distintos lenguajes que son los de las sociedades o colectivos que explicamos perdón ¿no? no, no, no claro, claro pero un discólogo no hace ese periodo si hablan de modernidades múltiples que es el que se dice el cual es más claro efectivamente efectivamente claro 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 efectivamente efectivamente relacionado con lo que planteaba Pepe también modernidad era la modernidad liberal era la modernidad socialista pero también la modernidad nazi cuidado la modernidad nazi era modernidad fijémonos que proyecto de exterminio tan fantástico ¿verdad? como describen ahí los autores judíos y tal desde concentrar a los judíos en el gueto meternos luego entre Blinka y luego exterminarlos en Auschwitz es una cosa genial eso es lo que se ha conseguido en la modernidad es la otra cara por así decir la barbarie entonces yo creo que eso es importante tener en cuenta Gustavo me ha hecho mucha gracia el ejemplo que has puesto genial estoy de acuerdo plenamente contigo porque en mi universidad Gustavo perdón ¿cómo se llama? Saide Oiza no me acuerdo ahora el famoso arquitecto navarro ¿no? el que diseñó lo llamaba Fernando no me acuerdo Saide Oiza Saide Oiza nos ha hecho una universidad con este mismo problema en el que te asas de calor en una habitación y los del otro lado se están congelando de frío viva la funcionalidad moderna ¿no? y dices tú pero bueno caramba ¿qué es esto? entonces bueno aquí se combinan se combinan un poco y tal ¿no? aquello que decíamos antes ¿no? o escuchábamos ¿no? los judíos inventaron el tiempo y los egipcios inventaron el espacio con las pirámides pero es que el tiempo les afecta a judíos y a egipcios a los dos ¿no? por tanto nos afecta a los discursos que hicieron los premodernos los modernos y como muy bien has dicho los postmodernos también ¿no? a Pepe los ritmos efectivamente los ritmos un poco de modernidad que hemos manejado esa compresión de varias modernidades es que a veces en la vida nos da la impresión de que hay como largos valles en donde no parece que sucede nada y luego hay unas montañas como el Everest gigantescas etcétera en donde hay revoluciones y tal por eso en este país le ponen tanto los nombres a las calles de insurgente revolución patriotismo esto en España y tal bueno el país no habría España habría España ahora ¿no? con estos nombres y tal ¿no? por tanto yo diría que lo que he manifestado un poquito antes ¿no? no hay esa concepción que tenemos tradicionalmente teleológica finalista que vamos a un estadio etcétera rompamos esto ya definitivamente no hay hay lo que decía un poco Ramón hay decir pasado futuro y en medio un nexo presente en el que tratamos de organizar el batiburrillo bien que mal pero no partamos un poco decir no es que vamos a llegar ahí Marx también cae en esto en estos grandes problemas y tal ¿no? dice la conciencia de los muertos pesa demasiado en la de los vivos y tal jodo pero también en qué follones se mete y tal no dice no es que vamos a la sociedad comunista y esto al final va a llegar al estadio este etcétera hombre no merece la pena una cierta cautela beberiana de decir cuidado escepticismo tranquilidad no sabemos hay contingencia esto puede este universo nuestro que dicen los judíos se ha creado después de 26 intentos por parte de Dios y al 27 le ha salido esto puede acabar como un rosario de la aurora se puede ir a pique perfectamente mañana ¿no? entonces cuidado un poco con las con las teleologías ¿no? nada más tiene una pinta de cantautor me da esa sensación me da esa sensación de ser cantautor pero en fin vamos a ver esto lo de la pluralidad yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que si uno dice pluralidad tiene que decir qué pluralidades y en qué se diferencian y en qué se asemejan en este sentido por ejemplo yo ese tema me choqué con él cuando empecé a explorar lo de los futuros múltiples muy bien eso está muy bien es muy retóricamente muy convincente intuitivamente parece que ser que sí porque conocemos actores sociales o a grupos que tienen ideaciones distintas sobre las cosas que pueden ocurrir o que deberían ocurrir o que temen que ocurran etcétera etcétera y parece que hay como futuros plurales pero no le podríamos fijar un contenido más claro en ese sentido yo he intentado recogiendo literatura muy larga en el campo de la sociología de psicología social de la antropología incluso de los debates culturales fijar una serie de dimensiones que son dimensiones formales y práctico cognitivas que serían características del futuro y en relación a la cual cada uno de los discursos se tiene que posicionar dimensiones formales como del tipo de la amplitud o profundidad que tiene un futuro hay futuros muy cortos y hay futuros muy largos del grado de estructuración es decir de relación que existe entre los acontecimientos que se situan en el futuro del grado de viveza hasta qué punto uno habla de un futuro muy desvaído o por el contrario es un futuro lleno de imágenes y poderoso y atractivo hasta qué punto se utilizan cronometrías estrictas que al futuro es decir que se hacen escenarios de futuro a los que se asignan duraciones etcétera etcétera estas son características formales ¿qué hago? con estas características formales analizo los distintos discursos sobre el cambio climático hay cinco básicamente sobre el cambio climático está el negacionista que ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos en este momento está el de los geo el de los ingenieros geoingenieros que dicen que en realidad es un problema técnico del cambio tal que generaremos la tecnología adecuada para librarnos de él y para administrarlo con escudos solares en fin realmente son actos de imaginación enloquecida lo que hay ahí los reformistas del IPCC del panel de expertos mundiales de las Naciones Unidas después de los más radicales que unen la suerte del clima con el capitalismo y por lo tanto significa o acabamos con el capitalismo o no hay manera de solventar esto y por último los catastrofistas es decir estamos en la tierra del mal esto va a desaparecer y lo único que hacer es que nos coja a recogidos y a gusto en el momento en que el mundo se acabe con esos criterios formales sobre el futuro yo lo puedo proyectar en cada uno de los casos para ver en qué consisten las diferencias y hay otra dimensión del futuro que llamo cognitivo práctico-cognitiva la cual tomo en consideración hasta qué punto se piensa que el futuro se puede conformar o por el contrario se piensa que el futuro está hecho y se nos cae literalmente encima hasta qué punto se piensa que el futuro se puede conocer y con qué amplitud hasta qué punto se construyen qué tipos de narrativas se construyen sobre el futuro y utilizo sistemáticamente la teoría de las tramas narrativas en unos discursos hablan del discurso del futuro en términos cómicos y hemos llegado a una situación en la que el enfrentamiento dará lugar a un resultado bueno siempre al final porque al final siempre hay algo gratificante o por el contrario trágico etcétera es decir voy dándole contenido a todas estas cosas y al final podemos construir un mapa muy rico de distintos futuros donde no estamos hablando de metáforas de intuiciones muy difíciles de trasladar de unos a otros sino que tenemos el marco analítico de referencia para poder hablar de esas diferencias yo creo que esto es lo que hay que hacer y en ese sentido podríamos hablar de futuros de distintos pasados de distintos precios en estos términos recogiendo que el legado de la literatura existente que es muy rica pero que está muy dispersa porque cada cual trata una cosa de manera distinta más cosas que hay por ahí Gustavo hombre yo estoy de acuerdo pero lo que estás diciendo es decir una reflexión sistemática sobre la construcción social del espacio-tiempo y mostrar como exponente más claro de ello la arquitectura sería fundamental hacerlo y no creo que esté hecha hay algunos sociólogos en España hay algún sociólogo Jesús Leal que trabaja en sociología urbana que de alguna manera está intentando dar con cosas de este tipo cercano también a algunas intuiciones de Lefebvre en su momento pero que no es tal y cual y hay otras cosas absolutamente es decir lo que has planteado tú de qué manera lo que se construye se convierte en patrimonio y se museiza la arquitectura para hacerla por un lado eterna y por otro lado inutilizable es una tendencia cuando uno este verano estuvisteis viendo el Guggenheim uno se pregunta ¿qué pinta eso ahí? ¿qué es ese edificio del Guggenheim en Bilbao? y sería un objeto de debate ¿qué es? ¿qué es un museo? digamos ¿es una escultura perdón? ¿más que un edificio? pero sin embargo tiene la pretensión de decir edificio es un edificio-museo siempre para conservar cosas pero ¿qué cosas conserva? cosas que no tienen casi casi presencia porque llegan y se van inmediatamente es como una estación de tren en fin y no se hacen esas reflexiones y sin embargo hay una línea clásica de sociología donde se piensa bien el espacio-tiempo en términos de memoria que ejemplifica en un trabajo en el trabajo de los años 40 este 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 la topografía legendaria de los evangelios en tierra santa lo que intenta mostrar es como se construyen espacialmente los santos lugares se reinventa se reinventa Jerusalén ¿para qué? para dar un marchamo de materialidad y de espacialidad a lo que es una narración sobre los hechos de un individuo cuya existencia es altamente improbable pero que generando la vía dolorosa generando la casa de la Verónica generando el templo de Cleofás etcétera etcétera se dota al tiempo a la memoria se la dota de realidad ¿por qué? porque se espacializa y eso es un tema muy interesante de análisis que se debería seguir relaciones yo creo que el problema que tú planteas de las relaciones capitalismo-tiempo es un tema absolutamente fascinante que no está suficientemente explotado o trabajado llama mucho la atención el hecho de que Marx por un lado intenta construir un pensamiento antiutópico por lo tanto se sitúa en relación a una cierta manera de conseguir el futuro que por otro lado utiliza como instrumental analítico fundamental el tiempo es un análisis yendo con una tradición de la economía política clásica y que de alguna manera intenta dar una visión de la vida cotidiana del trabajador sometida a la lógica del capital y también plantea que el capital es dinámico y que por lo tanto está sometido a una dinámica de reproducción ampliada inestabilizándose continuamente pero de otras maneras a pesar de los esfuerzos de Harvey o a pesar de los esfuerzos de Poston y de otra gente todavía no ha habido una exposición suficiente de las intuiciones temporales de Marx para dar cuenta y de la utilización de las propuestas de Marx para dar cuenta de eso yo creo que todavía no está algunos estudiantes mías han trabajado sobre el tema están haciendo tesis y están sacando que es interesante y yo creo que es una beta a explotar tiempo y clases sociales que dice alguien que no está aquí pero está como si estuviera aquí es un viejo tema es un viejo tema estudiado sobre esto incluso por la sociología académica más conservadora que acusaba a las clases subordinadas de carecer de idea de futuro una línea de investigaciones sobre horizontes temporales de los años 50 y 60 Lechang y compañía y algunos psicólogos sociales siguen trabajando sobre esto entonces está todo un tema muy trabajado y que tiene claras importancia otra cosa es que había que plantearlo de otras maneras esto el tema de la alarma si critico la alarma es en el sentido la alarma llama la atención sobre algo y en ese sentido me parece muy positivo en ese sentido hay que alarmar para llamar la atención sobre algo sobre problemas graves que estamos enfrentando pero si la alarma sirve simplemente para espantar o para sobrecoger entonces tiene una función puramente retórico o retórico estética crea un estado emocional y por medio de las emociones lo podemos pasar bien o mal pero entendemos muy poco a mi entender a mi entender aunque hay algunos que están muy por las emociones yo menos pero en este sentido creo que esos diagnósticos hiperalarmistas son disfuncionales aunque pienso que la labor de las ciencias sociales porque es intrínseca a ellas consiste en llamar la atención sobre los datos insatisfactores del mundo en el que estamos en el camino del logo sociológico la experiencia de partida es el patos es la idea de vivir un mundo patológico anormal que nos hace daño y solo a partir de eso empezamos a pensar pero lo que no podemos es recrearnos simplemente en la experiencia de lo patológico y en pensar en que estamos en la tierra del mal y que no tenemos ninguna sanidad y por último aquí había una cosa sobre cantidad calidad de tiempo es decir las cosas están muy unidas están muy unidas el resultado de ciertas investigaciones en las que yo he participado es que la gente clases populares gente de clases populares con una vida una vida familiar de ocio y de trabajo tremendamente difícil de administrar tenían conciencia de estar viviendo en un mundo de prisa estricto que les provocaba una fuerte angustia desde este punto de vista lo puramente cuantitativo no disponer de tiempo suficiente para contarle un cuento al niño antes de dormir se convertía en algo cualitativo tener una sensación de no estar cumpliendo cabalmente con el papel de madre o sea que el tiempo del cronómetro se convierte también en una fuente de angustia creo que la aproximación cuantitativa y cualitativa en este caso es convergente al final el resultado es muy desamejante no sé si con esto lo de pimentel y bazo el tiempo y las clases sociales un pequeño apunte la burguesía por ejemplo la que aparece en el manifiesto que por cierto yo le pregunté ante ayer a mis alumnos explica el carácter revolucionario de la burguesía y no respondió nadie la pregunta es a cero está perdida dice no es que al carácter revolucionario es que la pregunta del proletariado hombre pero antes del proletariado está el carácter revolucionario de la burguesía que le dedica la mitad del manifiesto el señor Carlos Mars bueno por cierto la burguesía en 1789 revolucionaria sin embargo en 1848 para Mars dos años más tarde cincuenta y pico años más tarde es conservadora trata de mantener el patrimonio que ya ha conseguido etcétera frente a ese mal como dice es decir Mars ¿no? surge como la burguesía pues sepultura de la aristocracia en 1789 el proletariado es el sepulturero de la burguesía en 1848 por tanto caramba podíamos decir dejemos de usar los términos conservador y progresista en términos normativos y consideremoslo como una regla de crecimiento es decir hay clases que en un momento determinado pueden ser revolucionarias y luego pueden ser conservadoras el tareado por ejemplo que es revolucionario en 1848 o en la comuna de París en 1870 sin embargo hoy no lo es tanto o probablemente no es nada revolucionario hay otros sectores sociales que son más revolucionarios eso por una parte y en relación a la pregunta de Martín Vázquez sobre aceleración y sentido bueno la aceleración siguiendo un poco con los términos de Durkheim sería algo así como la forma elemental de tiempo o la forma dominante en la modernidad pero no la única yo en algunas en algunos escritos y tal lo he planteado con la forma del elogio del tiempo lento que además están haciendo tesis etcétera sobre esto es decir pensar que todo transcurre de forma rápida es el suicidio colectivo estamos abocados al suicidio si la sociedad persiste es porque hay gente que va rápido y hay otra gente que va lento o incluso la misma gente que iba rápido en un momento determinado de sus vidas va a ir lento o va a ir más lento punto entonces yo creo que este es un contrapunto interesante que curiosamente produce temporalidad es decir el tiempo no es una continuidad el número que arbitra el pasado y el futuro como decía Aristóteles hablando de lo cuantitativo y lo cualitativo no, no el tiempo es el ritmo ese de la vida colectiva en forma de continuidades y discontinuidades que van interactuando y que son el reflejo de las contradicciones sociales y de las luchas como decía Weber ¿no? de los valores de las elecciones que hacemos fijaros lo que supone qué cara se le pondría a Hillary Clinton después de haber sacado tres millones de votos más quedarse fuera y qué cara en contraposición se le habrá puesto a nuestro amigo DJT Donald John Trump ¿verdad? después de ser entronizado coronado como monarca de los Estados Unidos bueno bueno antes de darle la palabra a Puy para que cierre este final de un inicio quisiera terminar con algo que dijo Ramón a Lili bueno una anécdota que decía yo estaba completamente desconcertado cuando empecé a estudiar el tiempo y que nos vayamos desconcertados que ese sea el ánimo del que partamos porque es un campo fértil para conocer y eso así que muchísimas gracias por habernos desconcertado y dejándonos batiburrizados bueno muchas gracias gracias por todo bueno muchas gracias de nuevo un placer como dice Ale el tema nos da para el resto de la vida y como para clonarnos y seguirle y no acabaríamos hemos elegido desde luego un tema lleno de pasión y de sorpresas y bueno ya en el seminario aquí están presentes varias de las que van a participar y quienes no incluidos y quieran ser incluidos con gusto pueden solicitar su inclusión que somos sobre todo abiertas y flexibles y es como lo debe ser el propio tiempo siempre abierto a la novedad entonces bueno damos por terminado este fin del inicio del principio de lo que esperamos en el seminario con una fructífera y larga vida muchas gracias por su presencia aplausos aplausos a la novedad a la novedad